Super Campeones Super Campeones Super Campeones Estadio Internacional de París La gran multitud arde de emoción El estadio está completamente lleno, no cabe ni un alfiler Los primeros en saltar al campo Es aquel equipo de Europa que es conocido por su increíble defensa Y por su portero Gino Hernández Me refiero al indestructible Italia El siguiente equipo es Argentina Quienes tienen al jugador más dotado de todas las décadas Juan Díaz Y le sigue el equipo favorito de todos Alemania con el gran emperador juvenil El poderoso Carl Schoen Schneider No podemos olvidarnos del equipo anfitrión que está encabezado por Pierre Leblanc Conocido como el artista del campo Y finalmente tenemos por primera vez en el torneo a la selección juvenil de Japón Veamos que habilidades de juego nos mostrarán Este es nuestro primer gran paso hacia el mundo Obtendremos la victoria de este torneo para demostrarles de lo que somos capaces La ceremonia inaugural termina y comienzan los partidos Nuestro partido de apertura será nada más ni nada menos que Japón Contra la fuerza zurra ¡Italia! Oliver Atom, tú serás el capitán de la selección juvenil ¿Capitán? El jugador que le dio ánimos a este equipo para llegar hasta Europa Fuiste tú, Oliver Atom Todos están de acuerdo con la decisión ¡Claro! De acuerdo Muchachos, con gusto los seré No cabe duda de que la banda del capitán le queda muy bien a Oliver Quiero decirles algo más Andy Johnson había estado con nosotros como entrenador del equipo Sin embargo, hemos decidido registrarlo como un jugador más del equipo Aunque jugará por un tiempo limitado, sabremos que no será de gran ayuda su participación Espero que estén de acuerdo con la idea ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pase lo que pase, ganaremos este partido contra Italia De esa forma se arrepentirán por cancelarnos ese encuentro amistoso Muchachos, tengan en cuenta que debemos llegar hasta las finales Así que vamos a ganar ¡El partido contra Italia! Finalmente va a comenzar Oliver y los muchachos se enfrentarán contra el mundo Ahora darán su primer paso para cumplir ese sueño ¡El partido de Italia contra Japón comienza con este saque de salida! Veamos cómo juega el equipo de Japón ante Italia Italia da unos pases rápidos El balón se va al espacio abierto del lado derecho ¡Demonios! ¡Johnny jefe número cuatro de la magnífica pinza! ¡Manda un pase al centro del área! ¡Es mía! ¡El jugador se va a ganar en el cabezón! ¡Y Richard del centro detiene! ¡Muy bien! ¡Es hora de atacar, amigo! Ahora veamos a la defensiva de Japón La defensa de Italia está balanza del capitán Oliver Atom Sabe muy bien que tiene que cuidarse Aquí vamos Vean esto, Oliver Atom está burlando a la defensa del poderoso equipo de Italia con gran facilidad No cabe duda que Oliver Atom es el jugador más alentoso del equipo japonés ¡Oliver! ¡Ten cuidado! La presión de los defensas de Italia es sorprendida ¡Y a comer paso! ¡Le cometen una falta después de hacer una gran jugada! Esperemos que no sea nada que lamentar Les comentaremos que Oliver ingresó tarde al equipo de Japón por una fractura que sufrió en el hombro ¿Te encuentras bien, Oliver? ¡Claro! ¡Sí! Oliver se pone de pie y parece que está en buenas condiciones No te des por vencido, Oliver Es normal que los jugadores estrellas sean agredidos ¡Esto no es nada! ¡Esto no es nada! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡¿Estás bien?! ¡Oliver! ¡¿Te sientes bien?! ¡Y todas han sido para lastimar a Oliver Atom! El árbitro le da una fuerte llamada de atención a los jugadores de Italia ¡Esos tramposos quieren matar al pobre de Oliver! Bien, lo único que deben hacer es marcar a ese jugador Esta es nuestra oportunidad Desde este punto podremos anotar un gol directo Pero ellos conocen muy bien cómo es tu tiro con Chamfle Por eso Arman lo hará El equipo japonés cobrará tiro libre Conducto de Oliver Atom Los jugadores de Italia han creado una barrera Lo más seguro es que trate de meter un gol con un tiro con Chamfle ¡Sí! El mejor portero de Europa, Gino Hernández, está listo ¿Será posible que Japón anote un gol? Oliver Atom se prepara ¡Y definitivamente es el mejor de este equipo japonés! ¡Ahí viene! ¡Salten todos! ¡Defil a la derecha! ¡Pintas! ¡Pero es Arman Callaghan! ¡Ya lo tengo! ¡Este va a ser un tiro de águila! ¡No! ¡Lo consiguió! ¡El plan marchó a la perfección! ¡Hernández! ¡Se entiende! ¡Y lo detiene, señores! ¡Gino Hernández tiene reflejos de gato! ¡Da un servicio que cae justamente a Oliver Atom! ¿Lo hizo a propósito? Ven, lo hiciste a propósito ¿Quieres que haga mi tiro con Chamfle? ¡Acepto tu desafío! ¡Oliver Atom se prepara! Veamos, ¿qué puedes hacer? A ver si puedes detenernos ¡Gira! ¡Bien, Oliver! ¡Vamos! ¡Anota nuestro primer gol! ¡Anota! ¡Y lleno a Hernández! ¡El juego le tiene! ¡Pero ahora una mano! ¡No parece que va a entrar! ¡Gira! ¡Por favor, entra a la portería! ¡Y esto es un... ¡Rada se queda en la línea! Ese sujeto detuvo el tiro con Chamfle de Oliver ¿Cómo le hizo para detenerlo? ¡Todos los espectadores al filo de la butaca! El tiro con Chamfle de Oliver Atom Estuvo a punto, a punto de vencer La portería de este cancerbero Ambos están haciendo un excelente papel La próxima vez anotaré el gol Oliver, lo que necesitas son oponentes fuertes Para tu crecimiento Y uno de ellos es lleno a Hernández Japón tiene el 0% de probabilidad De anotar un gol en nuestra portería ¡Leno, don pase el agua a David Everett! ¡Realiza el tiro de la gol! ¡Qué reflejos de Hernández Quien lo recibe directo con el cuerpo! ¡Demonios! ¡Y el silbante marca el final del primer tiempo! Muy bien, todos han jugado estupendamente No esperábamos que detuvieran nuestros tiros ¡Hasta detuvieron el tiro de remate de Oliver! Sí, pero mi fútbol no solo consiste en tiros de remate Nuestro estilo de jugar apenas comienza Sí, estoy de acuerdo Oliver tiene razón Italia tiene una de las mejores defensas Así que lucharemos para obtener un gol ¡Muchachos, hay que jugar con más entusiasmo! ¡Sí! Eso está muy bien Ahora tenemos dominado el partido Haremos nuestro plan en el segundo tiempo Así que, prepárense ¡Claro! Y así inicia el tiempo complementario Oliver pasa el balón a Melo ¡Y el imponente equipo de Italia ha comenzado con sus terribles barridas! ¡Ahora hace un trabajo de pases para penetrar en la zona de ataque! ¡No te lo permitiré! ¡Toma esto! ¡Y Guillermo Peña ha soltado! ¡Una barrida en forma de navaja! ¡Víctor Clifford recupera el balón! ¡Ahora los dos defensas se unen para atracar! ¡Bien! ¡Japón realiza un contraataque! ¡Italia no tiene la defensa suficiente! ¡Ahí va! ¡Clifford hace un tiro largo! ¡Y el guardamista! ¡Yo me encargaré del portero! ¡Trata de buscar un remate! ¡Está bien! ¡Como tú digas! ¡Steve Huda! ¡Y le roban el balón! ¡Sin embargo! ¡Puede cometer con la falta! ¡Así que suelta el balón! ¡Oliver salta! ¡Y Gina Nantes despeja increíblemente! ¡Caímos en su trampa! ¡Ahora el balón está de lado contrario! ¡Comienza el sorteo! ¡Italia se dispone a notar! ¡Sin embargo! ¡La portería solo está siendo defendida por Chris Harper y Armando Callaghan! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo de Italia! ¡Nos metieron un gol! ¡Italia obtuvo un gol de la manera más fácil! ¡Nos tendieron una trampa! Italia es un equipo muy fuerte ¡Misaki! ¡Sí! Estaba muy confundido No sabía si les causaría problemas a mis amigos No he jugado con el equipo durante tres años Pero ya lo decidí Lo único que quiero es jugar con Oliver y los demás Y también quiero ganar ¡Japón realiza su primer cambio! ¡Va a entrar Misaki! ¡Misaki! ¡Miren! ¡Es Misaki! ¡Sale Kazoo, Koryoto y entra Tom Misaki! ¡Qué tantos cambios se presenciarán en el partido con esta sustitución! ¡Bienvenido, Tom! ¡Y el partido continúa! Muchachos Prometo que haré todo mi esfuerzo para ganar este partido ¡Vamos Misaki! Oliver Muchachos Jugaré usando mi máxima capacidad ¡Y el partido continúa! Muy bien ¡A jugar! Estadio Internacional de París ¡Misaki ha comenzado a atacar por el lado izquierdo! ¡Un jugador sustituto jamás nos vencerá! ¡No pasó! ¡Acaba de entrar a la defensa de Conti! ¡Pasó la defensa sin el menor problema! ¡Qué interesante! ¡No me imaginaba que existiera otro gran jugador además del número 10! ¡Qué impresionante! ¿Quién será ese jugador? Su nombre es Tom Misaki ¡Oliver! Oliver, toma velocidad y se dirige a la portería de Italia ¡Vamos! ¡Combinación dorada del Newby! ¡Sigue así, Oliver! ¡Tú puedes, Oliver! ¡Esos pases fueron sensacionales! ¡La combinación dorada que inició en la primaria del Newby! ¡Ha cobrado vida aquí en Francia! ¡Lo cual les trae grandes ventajas! ¡Increíble! ¡El ritmo de los dos es perfecto! ¡Así es! ¡No importa que Tom Misaki no jugara durante tres años! ¡Por eso les llaman la combinación dorada! La más fuerte se dirige hacia la portería de Italia Pero deberá pasar a la defensa primero y el portero más poderoso de toda Europa El grandioso Gino Hernández tratará de detenerlos ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Oliver! ¡Misaki! ¡No nos falles, Oliver! ¡Bien hecho, Misaki! ¡Vamos! ¡Hagan una marcación doble! ¡Claro! ¡Con bien nosotros! ¿Serán derrotados por la famosa defensa italiana? ¡Hemos llegado demasiado lejos! ¡Sólo nos queda atacar hasta el final! ¡Lo logró! ¡Misaki ha burlado la defensa de Italia! ¡Fernández también ha comenzado a correr! ¡Misaki se dispone a atacar! ¡Fue un pase! ¡Misaki pasa el balón a Oliver! ¡Y finalmente! ¡Oliver da un gran salto! ¡Es una chilena! ¡Miren esto! ¡Oliver retrocede el balón en el aire! ¡Y le da un pase a Misaki! ¡Misaki le da con la cabeza! ¡La meterá! ¡No! ¡Hizo un pase a Oliver! ¡Gol! ¡Así hicieron! ¡La continuación! ¡La continuación! ¡Mientras que Jimo hizo hasta lo imposible! ¡El equipo de Japón anotó un gol! ¡Ahora el marcador y tica uno! ¡Qué buena combinación de juego hicieron! Es verdad, pero aún no son tan buenos como nosotros! Con esto el ritmo cambió por completo Es cierto Si a Jimo Hernández lo consideran el portero perfecto, Oliver y Misaki acaban de hacer el tiro perfecto Usaremos el sistema 4-5-1 Tarderi se quedará como delantero Pongan más presión en el medio campo para que ninguno de los dos pueda realizar su trabajo Tenemos que atacar junto con el conteo ¿Les quedó claro? ¡Sí! ¡Se reanuda el partido! ¡Italia da el saque de salida! ¡Así se hace! Si Oliver, Atom y Tom y Saki son la combinación dorada del New Big Steve, Hyuga y yo somos la combinación dorada del Toho ¡Toma el balón, Hyuga! ¡Andando! Hay más defensas en el medio campo Pero nosotros les ganaremos ¡Steve! ¡Oliver está marcado por dos jugadores de Italia! ¡No puede matarle el Baja Kroka! Ha empezado a cubrir a Oliver y a Misaki En cambio yo soy libre La oportunidad se dará Y me encargaré de anotar un gol Muchachos, no podemos dejar las cosas así Hay que ayudarles a los muchachos Esperen, si nos precipitamos ahora nos anotarán como lo hicieron en el primer tiempo Pero Armand Escuchen, no podemos perder el balance y dejar que nos anoten más goles No pueden confiarse durante el ataque de Italia No dejarán que anoten ¡Fuerza, Japón! Solo quedan tres minutos ¿El partido terminará con el marcador empatado? No importa quién gane Después de todo nuestro equipo La poderosa Argentina se convertirá en el campeón del torneo ¡Oliver, roba el balón y toma la delantera! De ninguna manera permitiré que esto termine así ¡Banda de servicio! Misaki se prepara ¡Salta y queda! ¡Y Hernández, atrapa el balón! ¡Muy bien! ¡Comienza el portero! ¡Jabón corre gran peligro! Tenías razón, no hay que precipitarnos ¡Eso di lo mejor después de que protejan nuestra portería! Vamos a devolverles el insulto que recibimos cuando nos cancelaron el partido ¡Sí! ¡Richard, Tex, Tex! ¡No nos falles! Descuida ¡No anotarán! ¡Aún podemos meterles otro gol! ¡Richard, rechaza el balón! ¡Ganaremos este partido! ¡Sí! Misaki, ¿estás listo? ¡Cuando quieras! ¡No! ¡A esto le llamo rapidez! ¡Si al equipo de Italia se le conoce como el relámpago azul! ¡La combinación de Oliver y Misaki! ¡Es el relámpago blanco! Misaki fue derribado, sin embargo, Oliver se dirige a la bandera ¡No nos anotarás! ¡¿Pero qué haces? ¡Eso es jugar sucio! ¡Suéltame! ¡Oye, suelta inmediatamente a Oliver! Si dijimos que anotaríamos un gol, es porque lo haremos Y si ganamos, es porque podemos hacerlo ¡Suéltame! ¡Lo logró! Voy a anotar este gol y nadie podrá detenerme ¡Está cerca de la portería! ¡Santa el balón con el taco! ¡La defensa de Italia no sabe qué hacer! ¡Oliver se prepara para ser una chilena! ¡Ah! ¡El tiro fue bloqueado! ¡Chino Hernández detuvo a la chilena de Oliver! ¿Acaso Japón no podrá anotar otro gol? Japón no nos puede ganar este partido Nuestro país es el rey del fútbol Y posee una cultura sobre este deporte Aún no Yo seguiré intentándolo hasta que pueda anotar un gol Y así vencerlos ¡Toma esto, Hernández! ¡Oliver vuelve a disparar! ¡Y Giro está gracioso! Japón no lo persigue Y el árbitro está a punto de marcar el final del partido Les regresaré su anotación, equipo de Italia Les anotaré el último gol por burlarse de nuestro fútbol ¡Steve Huga! ¡No importa cuántas veces lo intenten! ¡Mi brazo! ¡Lo detendré! ¡Mi brazo aún no se ha dado por vencido! Entrené mucho con el balón negro que me dio el entrenador Kira Les demostraré ¡Que nosotros somos mejores! ¡No maestro! ¡Intenta detener mi nuevo tiro del tigre! ¡Hernández no pudo detenerlo! ¡Fue impresionante el tiro de Steve Huga! ¡Que hizo pedazos el brazo de Gino Hernández! ¡Muy bien Steve! ¡Sí lo logramos! ¡Bien hecho Huga! ¡Bien hecho Huga! ¡Hurra! El equipo de Japón anotó un gol en el último segundo Y el jugador que lo logró fue el goleador estrella Me refiero al número 9 ¡Steve Huga! Y tampoco nos podemos olvidar de Hernández y su equipo Quienes mostraron un asombroso desempeño ¡Felicidades! Director, por fin lo logramos Sí, cada uno cumplió con su misión El imponente equipo de Italia perdió ante Japón ¡Hay que estar listos! ¡Porque después será nuestro turno! ¡Sí! Japón es un equipo muy fuerte Hiciste un buen tiro Steve Huga Gracias Fue un tiro sorprendente Oliver, ahora que jugamos contra Italia Me di cuenta de una cosa ¿Qué? Que hay cientos de jugadores que se encuentran en todos los equipos del mundo A los que quiero enfrentar y derrotar en el campo de fútbol Todo este tiempo solo me he enfocado en ti Mi único objetivo era derrotarte en algún partido Pero he decidido tener un sueño mucho más grande que apenas descubrí El cual pienso llevar a cabo Seguiré aportando el número 9 para convertirme en el goleador estrella de todo el mundo Sí, escucha Steve Vamos a sorprender a todo el mundo con nuestra técnica del fútbol-soccer Claro Pero cuanto antes ¡Hay que concentrarnos en ganar este campeonato! ¡Cero! Disculpa, Oliver Atom Nos derrotaste de una manera justa Gracias, Gino Hernández Espero que pronto tengamos otro encuentro ¡Claro! Tienes sangre en la mano Discúlpenos por haberles boicoteado el partido amistoso que íbamos a tener Sí ¡Nos vemos, amigos! ¡Chao! ¡Adiós, suerte! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Chao! Fue un gran trabajo, muchachos ¿Qué les parece si vamos a agradecer a la gente que vino a apoyarnos? Vamos, muchachos ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva! ¡Viva Japón! El equipo de Argentina El estado internacional de París ¡Dial! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Ibr train! Díaz avanza con un poderoso dribleo y entra al territorio enemigo Burles Tín ¡Viva Everest! ¡Viva ¡Viva Józano! ¡Viva Japón! ¡Vivabee! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Japón! ¡Viva Smoke! Sin embargo, Misaki y Oliver están acorralando a su oponente. Buenos Aires, Argentina. ¡Cuidado! Buen pase. ¿Estás listo? ¡Ahí te va! Señor, nos quedaremos con la manzana. Oigan, esa es mercancía. ¡Devuélvanla! ¡Qué diablillos tan traviesos! Pascal, pásamela. Ahí va. Estos niños no tienen remedio. Se ve que esos niños son muy hábiles con las piernas. ¿Qué va a verlos es mejor? Ah, son Pascal y Díaz. Ellos viven detrás de esta cuadra. Les gusta hacer travesuras, pero son muy hábiles en el fútbol. Seguramente serán grandes jugadores en el futuro. Ningún niño del vecindario les puede ganar en un partido de soccer. Es en serio. Díaz y Pascal. Díaz hace su primera anotación en la portería de Japón. Por eso los daban el genio en Argentina. Y su gran manguerra, Pascal. La combinación de Argentina es imponente. Debido a la diferencia de goles, Japón tiene que ganar a Argentina para pasar a las semifinales. Japón no puede empatar. Este equipo ha tenido un comienzo bastante difícil. La combinación de Díaz y Pascal es una de las mejores, ¿no creen? Este no es el momento para que alabes al enemigo. Es el calmo contigo. Queremos que Japón anote un gol también para alcanzar a su oponente. Pon atención, Díaz. Necesito que tengas cuidado con el número 10 de Japón. ¿Está hablando de Oliver Atom? Director, con mi gran técnica y velocidad será fácil ganar este partido. Solo tiene que confiar en mí. Oliver Atom posee un poderoso tiro con Charly. Y la persona que se lo enseñó fue uno de mis más grandes amigos, Roberto Cediño. ¿Roberto Cediño? ¿El jugador que representó a Brasil en la selección nacional? Él dijo que Oliver era un muchacho muy talentoso. Será mejor que no te confíes. ¿Qué es talentoso? Yo soy el único que merece que lo llamen así. Justamente en este partido quiero demostrárselo. Cualquiera puede robar estos pases. Los pases se hacen así. Díaz acaba de mandar un pase largo a Pascal. ¿Estás listo? Díaz incrementa su velocidad. Hacemos la jugada de siempre. ¿Y el canso final es de Pascal? Claro, confía en mí. Están cerca de la meta. ¡Ahí va! ¡Fuera! ¡Fuera! Tengo que hacer todo lo posible por cambiar la corriente del partido. Díaz o Pascal, cualquiera de los dos vendrá a atacarnos. Rafael no quiere que vuelvan a anotar en su portería. ¿Será posible que la combinación dorada de Oliver y Misaki cambie la corriente del juego? Roberto, en este momento, tu hábil Oliver Atom y mi jugador Estrella Díaz están desafiándose en el campo de juego. ¡Qué ingenio! ¿Crees que puedes enfrentarme? ¡Es mío! ¡Qué habilidad de Díaz! ¡Acaba de robarle el balón a Misaki! ¡Cuidado con Díaz! ¡Deténganlo! ¡Qué débil es el equipo de Capón! ¿Cuál es entonces? Díaz tira desde el círculo central del campo. ¡Se trata de un tiro con Chample y anota! ¡Lleva tres goles! ¡Esto es increíble! ¡Ahora es el líder de Goneo! ¡Ay, Dios! No sabía que ese sujeto podía hacer tiros con Chample. Él no lo usó durante el partido contra Italia. ¿Quieren decir que estaba esperando hasta el final para mostrar sus habilidades? Díaz acaba de hacer el tiro favorito de Oliver Atom. ¡Es todo un genio! El fútbol de Capón tiene un nivel muy bajo. Creo que me divertiré mucho en este partido para incrementar mis anotaciones un poco. ¿Estaba sonriendo? ¡Oliver! Esos tres goles que nos han anotado son más que suficientes, ¿no les parece? ¡No! Pero, Oliver, ¿qué dijo? ¿Que ellos nos regalaron tres goles? ¡Es hora de que Japón anote! Ven, te demostraré que mis habilidades están muy por encima de las tuyas. Díaz, Pascal, si mencionara su punto débil sería que ustedes nunca conocieron una derrota en su país. No importa que tan fuerte sea su oponente, Oliver va a superar aquella barrera. Como cuando impedí que tu récord de anotaciones siguiera creciendo hace tiempo. Cierto, eso también ocurrió, Roberto. Barbas, tendrás muchos problemas con el equipo de Japón. ¡Va a jugar! ¡Oliver burla, tía! ¡Le pasa el balón a Misaki! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Va a tirar! ¡Cuidado, Galván! ¡Gartoni! ¡Claro! ¡Oliver se prepara para tirar! ¡Sin embargo, el balón está muy apartado de la portería! ¡Oliver confía en mí y por eso me dio ese pase! ¡Tengo que lograrlo! ¡Y es gol! ¡El marcador 3-1 para Argentina! ¡Excelente pase, Oliver! ¡Has hecho un gran tiro, Steve! ¡Oliver leyó a la defensa y decidió dar el pase a Steve Hyuga, quien aprovechó para anotar! ¡Lo consiguió! ¡Ah, es tan grandioso! ¡Que empieza el primer gol! ¡Este es el contramarque de la combinación dorada! ¡Rayos no sabía que había tipos así en Japón! No, no es verdad. Solo trató de evadir el desafío. ¿Eh? ¡Vengaré ese gol! ¡Fue como un insulto para nosotros! ¡Qué pasa! ¡No crees lo que pasa! Díaz comienza a correr rápidamente y van al territorio japonés de nuevo. Primero a Hyuga y después burla a Everett. ¡Díaz, aquí estoy! ¡Mírame! ¡Díaz! No dejaré que Japón se burle de nosotros. Díaz se dirige hacia donde está Oliver Atof y de nuevo se enfrentan. ¡Pero deja atrás a Oliver! Sin embargo, Misaki y Oliver están acorralando a Díaz. ¡Pero Díaz, no! ¡Oliver recupera el balón! ¡Pero Díaz perdió el balón! ¡Esto es imposible! Díaz, has comenzado a perder el control. ¡Oliver y Misaki están haciendo jugadas en serie! ¡Igual que Argentina! ¡El equipo de Japón se fusiona para detener a Díaz! ¡Sigue trabajando la ofensiva! Queda muy poco para que termine el primer tiempo y Japón desea anotar otro gol. ¡Pero no podrán tener una buena oportunidad! ¡Ni Oliver ni Misaki pueden moverte! ¡Vamos a tener que ir a ayudarlos! ¡Así es! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver, ¿qué esperas? ¡Páganos el balón a nosotros! ¡Klefford, hermanos Curioto! ¡Ya saben lo que tienen que hacer! ¡Prepárate aquí, Klefford! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡A ver, vale, vale! ¡Es el giro mellizo! ¡Y anotan! ¡Sí, anotan! ¡El segundo gol! ¡Fue el gol! ¡Ah! 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 ¡Hermanos Curioto! ¡Los hermanos Curioto se impactan en el poste de la portería! ¡Y son llevados en una camilla! ¡Acaban de perder a dos valiosos jugadores! ¿Cómo afectará esto a Japón? ¡Sólo nos queda anotar un gol! Se los repetiré No subestimen al equipo de Japón No dejen que Díaz se encargue de todo Deben jugar como lo que son ¡Un equipo! Entrenador, descuide y no se preocupe tanto Esto sucedió porque me confié demasiado No permitiré que metan más goles Díaz, pero tú no eres el único Recuerden que somos los representantes de Argentina Conmigo es suficiente para darle su merecido a Japón Ya verán cómo me divierto en el segundo tiempo Desafiaré a ese individuo en el segundo tiempo No dejaré que ellos anoten más goles En lo que resta del partido Yo soy Díaz, el mejor jugador del mundo Díaz, no te dejes llevar por tus emociones O el enemigo te tenderá a una trampa Díaz, dame un pase ¡Tienes que hacerlo! Ese miserable volvió a robarme el balón No se lo perdonaré Díaz, ¿por qué te precipitas? ¡Usa a Pascal y a Brown! Díaz, va por el balón Y armas lo contiene Díaz, tal vez yo no sea un genio como tú Pero soy un miembro de la selección japonesa ¡Cállate! ¡No te quedarás con ese balón! ¡No lo permitiré! ¡Oliver, no falles! No puede ser ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Llegará Chiu a tiempo? ¡Sí! ¡Toma la delantera! ¡Túson, cabezazo de tigre y anota! ¡El ataque ofensivo que hace en Japón! ¡Empata el partido! ¡Lo consiguió! ¡Bien hecho! ¡Estupendo! ¿Por qué nos alcanzaron? ¡Bien hecho, Oliver! Oliver, este juego apenas ha comenzado Sí, Armand Fue una excelente jugada ¡Bien hecho, Armand Callahan! Sí, muchas gracias Hyuga Nunca imaginé que anotara de cabeza Pero no podemos ganar este partido Solo usando nuestros ánimos ¡Johnson! Sí Solo quedan cinco minutos ¡Vamos por otro gol para obtener la ventaja! Pero ellos nos presionarán apretando la marca todo el tiempo ¡Johnson! El equipo de Japón hace un cambio Andy Johnson entrará a jugar Todos lo conocen como la estrella de cristal o el caballero del campo Es la primera vez que aparece en el torneo juvenil Te deseo buena suerte Gracias ¡Andy Johnson! No tenemos tiempo Hay que atacar ¡Perfecto! ¡Muchachos, vamos por más goles! ¡Bien! Metieron a Andy Johnson justo cuando hacía falta en el partido Sí Después de la entrada de Johnson, el partido continúa Te lo encargo mucho, Johnson El equipo de Japón le deja el balón a Johnson Díaz suelta la marca, pero no puede alcanzarlo No te mentiré que te quedes con el balón Espera, no te obsesiones con Oliver Díaz Mi oponente será Oliver y nadie más ¡Díaz! ¡Díaz! ¿Qué estás haciendo? Alcalde entra en la zona enemiga y ahora decide enfrentar a Andy Johnson No te quedarás con él ¡Johnson, recupera el balón! Se mueve ágilmente y ataca Estas son las jugadas elegantes que lo convierten en el caballero del campo ¡Es el valiente Andy Johnson! No sabía que Japón tuviera otro jugador así Johnson, si no tuvieras esa deficiencia en tu corazón Probablemente serías el mejor jugador de todo Japón ¡Se acerca la meta! ¡Aquí estoy Andy Johnson! ¡No! ¡Eso es! ¡Muy buen pase! ¡Oliver se prepara para hacer el estado medio tío! ¡Bien! ¡Nandy! ¡Tengo que anotar por el bien del entrenador, de todos y también por mí ¡Entra! ¡Gol! ¡El jugador de cristal anota un gol con una chilena! ¡A pesar de su padecimiento campeazo! ¡Ellos tienen la ventaja! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos por otro gol! ¡Sí! Díaz, no te obsesiones por Oliver Recuerda que estamos jugando fútbol-soccer No es una competencia individual No me digas eso, Pascal Hemos jugado únicamente para obtener la victoria de este campeonato ¿Acaso no lo recuerdas? Díaz Es la primera vez que un jugador invencible como tú está enfrentando problemas Sin embargo, tienes que superar el obstáculo Te estás dejando llevar por los trucos de Oliver Debes tener más confianza en ti mismo Ya que tú eres el genio que yo descubrí A pesar de permitir que nos anotaran otro gol El entrenador no me llamó la atención y me sacó Aún así, ¿pienso usarme como jugador central del equipo? Pascal, tú también Has soportado todos los caprichos y problemas que te he ocasionado Eres un gran amigo Oye, Pascal ¿Qué? Nos habían comentado que ese número 10, Oliver Atom Muestra sus verdaderas habilidades cuando se encuentran aprietos Y por eso dicen que es un genio del fútbol Así es Y como es el genio de ese equipo Le regalamos el gol que acaba de meter ¿Ah? Muy bien Pascal, vamos a acabar con ellos Claro, cuando tú digas, Díaz Ese gol ha dañado gravemente a Argentina Si Japón mantiene la situación tal y como está Podrán pasar a las semifinales Solo quedan escasos minutos Amigos, no me fallen Díaz, devuelve el balón Ahora en lugar de dribleos Realiza una infinidad de fases Díaz, pasa el balón a Pascal Eso me trae buenos recuerdos Estás listo Estás listo No está saliendo bien Sí, gracias Pásamela Ahí va Aquí vamos Pascal Claro ¡Protejan! ¡Protejan la portería! ¡Panota, Díaz! ¡Entra! ¡Detuvo el tiro! Ya queda muy poco tiempo Esta será su última oportunidad ¡Protejanla! ¡Protejan la portería! ¡Vamos, Díaz! ¡Tú puedes! ¡Ese ha terminado! Tenemos que ganar este partido ¡Por el equipo! ¡Y por la Argentina! ¡No dejaremos que tires! ¡Debemos bloquearlo! Acércate, Díaz No importa lo que hagas ¡No anotarás! ¡Todo nos esforzamos Por llegar hasta aquí ¡Tenemos que ganar! ¡Termina el partido! ¡El equipo de Japón Es el ganador! ¡Lo lograron! Llegaron a la cuarta posición Nos gustaría mucho Verlos como campeones ¡Te felicidades, Oliver! ¡Has hecho un gran trabajo, hijo! ¡Díaz! Nunca me imaginé Que hubiera jugadores como él Creo que mi manera de jugar Fue muy imprudente Díaz Ojalá que tengamos oportunidad De volver a jugar con ellos Díaz Si llega ese día Los venceremos con nuestra combinación Sí, tienes razón Díaz, Pascal Espero volver a jugar con ustedes El guardameta será Richard Textex Los defensas serán Darman Guillermo Víctor Bruce En la media estarán Oliver Misaki Damon Rigo Y los delanteros serán Hyuga Y Eddie Briggs Esos serán los titulares Sí Sabemos que Napoleón será delantero Y Pierre Mediocampista Así que hemos decidido Que cada uno de ellos Llevará marcación personal Primero Guillermo Marcará a Napoleón Sí Te lo encargamos Jugador estrella Sí, confía en mí Y Pierre será marcado por Misaki Te lo encargo mucho Sí Bien Llegó la hora Escuchen amigos Vamos por la victoria Sí Adelante Pase por favor Disculpe por molestarla Cada vez que hay un partido Ay, me siento más segura Si todos lo apoyamos ¿Verdad que sí? Otra vez soy el último en llegar Señor Llega muy tarde El partido está a punto de comenzar Sí, lo siento Pero si cierro temprano el negocio Mi esposa es capaz de matarme Aunque el trabajo no es lo primordial Cuando hay que ver una semifinal Miren, ya comenzó Las semifinales del campeonato juvenil Han comenzado Ambos equipos hacen su aparición ¡Ya salieron! Oliver Oliver Atom y Pierre LeBlanc Ambos capitanes muestran Una gran seriedad en sus rostros ¡Joder, Pierre! ¡Estamos muy fuertes! ¡Qué listo! ¡Este momento es como lo que hayan! En el Estado Internacional de París No cabe ni un alfiler Y el presidente de Francia Vino a presenciar el partido ¡Miren qué espectáculo! La Fuerza Aérea de Francia Apoya a su equipo La Selección Nacional de Japón Hace su primera aparición En el Campeonato Internacional Mientras que Al equipo de Francia Lo respalda una gran tradición ¿Quién de estos dos equipos Será el que pasará Las finales junto con Alemania? Ambos equipos Se han puesto en sus posiciones Misaki Por fin nos enfrentaremos En el campo de juego Pierre No sabes cuánto ansiaba Que llegara este momento ¡Prepárense! El equipo de Francia Da el toque de salida En el partido de las semifinales ¡Pierre! Pierre LeBlanc avanza Con un maravilloso dribleo Y Misaki se dispone a enfrentarlo Aquí vamos Pierre Cuando tú quieras Misaki ¡Toma esto! ¡Kyuga hace una barrida! Sin embargo La esquiva con un salto ¡Lo tengo! Y tiene un encuentro con Misaki En pleno aire Ambos jugadores Pelean al mismo ¡Pierre! ¡Don Misaki! ¡Pierre! ¿Qué es esto? Oliver intercepta el ataque Y se queda con el balón ¿Quién es Oliver? El equipo de Japón Formó una triple defensa Para robar del balón a Pierre ¡Oh Oliver! ¡Excelente jugada Oliver! ¡Así se juega Oliver! ¡Oliver! ¡Oliverato lleva el balón a la parte central del campo! ¡Fue Troy con el joven y ha puesto a Pierre! ¡Ay joven Pierre! Espero que no se encuentre lastimado La defensa de Francia hace todo lo posible por impedirlo ¿Cuál será la siguiente jugada? ¡Oliverato! ¡Nos estoy esperando! ¡Y sigue avanzando! ¡Oliver sigue penetrando el territorio del equipo tricolorco en mucha facilidad! ¡Ah rayos! Muy bien ¡Y miren esto! ¡Oliverato! ¡Realiza su famoso tiro con el borde! ¡Vamos! ¡Tienes que entrar! ¡Vamos! ¡Tienes que entrar! ¡Ya no tocó! ¡Finalmente Oliver anota el gol en la portería de Francia! ¡Oliverato lo ha logrado! ¡Japón anota el primer gol del partido! ¡Hurra! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho hijo! ¡Eso es! ¡Tenemos el primer gol! ¡Sabía que el buen Oliver no nos fallaría! ¡Eres sorprendente! ¡Continúa así Oliver! ¡Qué buen gol Oliver! ¡Muy bien! ¡Oliverato y también Tom Misaki! ¡Les tengo listo un regalo muy especial! ¡Es para ustedes! ¡El partido continúa y Francia tiene el balón! ¡El capitán Pierre recibe el balón mientras que Napoleón sigue avanzando por el lado derecho! ¡Y le pasa el balón a este! ¡A jugar! ¡El goleador estrella Napoleón se dispone a atacar! ¡No te lo permitiré! ¡Pieterson corre a marcar a Napoleón! ¡Nosotros también podemos meter un gol! ¡Pásamelo! ¡Devuélveme el balón! ¿Quieres que te la pase? ¡Y la barrida en forma de navaja de Peterson se impacta directamente en el tobillo de Napoleón! ¡Cometiste una falta! ¿Qué dijiste? ¡Sigan jugando! ¡Esta es la oportunidad para Francia! ¡El árbitro no lo tomó como falta a favor de ellos! ¡Mientras tanto, Pierre avanza rápidamente! ¡No lo conseguirás! ¡Isaki corre a la marca! ¡Yo lo detendré! ¡Produce Harper también trata de detenerlo! ¡Ya lo detengo! ¡Desapareció! ¡Qué jugada tan impresionante! ¡Fue un salto sin igual! ¡Ahora Pierre, sale el aire! ¡No importa dónde se encuentre! ¡Él muestra su elegancia! ¡Por eso Pierre LeBlanc es conocido como el artista del campo! ¡Busquen siempre al encantador, joven Pierre! ¡Bien hecho, querido, y la cuento bien! Todavía es pronto para que admiren mi estilo de juego. Voy a comenzar con mi estupenda demostración. ¡Vean esto! ¡Pier se prepara para dar un tiro largo hacia la portería! ¡No! ¡Reciban mi regalo! ¡Tiro deslizamiento! ¡El balón va directamente hacia la portería de Japón! ¡Y el guardameta Richard Dextrex se entiende por el gol! ¡Bernardo! ¡Y es un gol! ¡Todos pensamos que atraparía el balón, pero este se deslizó! ¡Y fue directo a la esquina derecha! ¡Esto es increíble! ¡Gracias al tiro de pie, el equipo de Francia logró el empate, menos de lo que se esperaba! ¡Y se cibra el torso de París! ¡Usted es encantador, no entiendes! ¡Bier! Después de esa rompación, un gran algodoto está muriendo en el campo de juego. ¡Gillermo, basta! ¡No penes! ¡Él fue el primero en molestarme! ¡Bácilízate, Napoleón! ¡Basta! ¡Imposible! ¡Ambos jugadores han sido perdidos! ¡Tienen una tarjeta amarilla! ¡Rayos! ¡No tienes por qué enfurecerte! ¡Lo sé! Perdónenme, muchachos. Se supone que yo debo marcar a Pierre, pero... nunca imaginé que fuera capaz de hacer tiros como ese. ¡Esto acaba de empezar! ¡Aún estamos empatados! ¡Anotaremos el segundo gol para tomarle ventaja a Francia, tal como lo hicimos al principio! ¡Claro! ¡Oye, Richard! ¡Quita esa cara! ¡Yo me encargaré de anotarles otro gol! ¡Steve Hugga! ¡Steve Hugga! El día de ayer, aunque le ganamos a Argentina, permití que Díez anotara tres goles seguidos. ¿Cómo pueden dejar que sigan los partidos? ¿Por qué no dicen ni una sola palabra? ¿Por qué Benji Price no ha decidido participar? Richard, lo que te falta es obtener experiencia internacional. Y la única forma de explotar tus verdaderas cualidades es jugar contra los mejores futbolistas del mundo. Entiendo tu humillación, pero supérala. Después de que Francia obtiene el empate, el partido continúa. ¿Estás listo para jugar, Tom Misaki? Cuando tú digas, Oliver Atom... ¡La combinación dorada de Oliver Atom y Tom Misaki ha regresado de nuevo! ¡Ambos jugadores hacen un excelente trabajo de pase! ¡Y hacen una combinación perfecta! ¡Adiós va el balón, sí! ¡Oliver devuelve el balón para que lo reciba Hyuga! ¡Aquí vamos! ¡Yo seré el que anotaré otro gol para marcar la diferencia! Hyuga avanza rápidamente para llegar a la meta francesa. Pero Pierre aparece justo frente a su camino para robarle el balón. Tengo que ganar este partido para enfrentarme con Schneider en las finales. ¡Pierre entra en la zona de ataque con un dribleo! ¡Y Misaki lo marca de nuevo! Misaki, lo siento, pero no te entregaré el balón. ¡Pierre! ¡Sin embargo! ¡Pierre se deshace a Misaki! Por fin Pierre ha tomado una actitud seria. Le cometieron falta, ¿por qué el árbitro no la marcó? ¡Eso no fue falta! ¿No fue falta? Bueno, sí fue... ¡Pierre te cae atrás a Misaki! ¿Acaso Pierre ejecutará otro de sus sorprendentes tiros? ¡Esta vez Oliver Ako enfrentará a Pierre! ¡Pierre entra al área! ¡Sin embargo, Oliver trata de impedírselo! ¡Usted puede lograrlo, querido Pierre! ¡Ambos jugadores chocan! ¡Mientras que el balón se suspende por todo lo alto! ¡Recibelo, Napoleón! ¡Viene a su chilena para pasar el balón! ¡Napoleón se mete en la jugada! ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Ambos! ¡Los jugadores se enfrentan en el aire! ¡Napoleón no logró tirar! ¡Y el guantamete Richard Textex recupera el balón! ¡Vamos! ¡Esto es terrible! ¡Guillermo cometió falta en la jugada anterior! ¡Acaba de obtener otra tarjeta amarilla! ¡Con esto, Peterson acaba de acumular su segunda tarjeta! ¡Todo indica que durante el impacto, el codo de Peterson se incrustó directamente en la cara de Napoleón! ¡Con esta falta, Guillermo Peterson es expulsado del partido! ¡Imposible! ¡Eso no puede ser! ¡No lo hice a propósito! ¡¿Por qué demonios me expulsan del partido?! ¡Ambate! ¡No hay un momento! ¡No he hecho nada para que me expulse del partido! ¡No es justo! ¡Árbitro! ¡Esa falta de mi compañero no fue a propósito! ¡El capitán Oliverato me está protestando! ¡Pero sus decisiones siempre se respetan! ¡Él también se arriesga a recibir una llamada de atención por enfrentar al árbitro! ¡Guillermo le pegó por accidente, señor! ¡Estoy totalmente en desacuerdo con que lo expulse del partido! ¡Oliverato me encara al silbante! ¡No, Oliver! ¡El árbitro mete la mano en su bolsillo! ¿Acaso le mostrará una tarjeta al capitán Oliverato? La pregunta es, ¿de qué color será el cartón? ¡Una tarjeta amarilla! ¡El capitán Oliverato del equipo japonés recibe una tarjeta por protestar la expulsión de su compañero! Mejor déjalo así, Oliver Tú sabes que no podremos ganar este partido si a ti también te expulsan Mejor me voy Peterson obedece las indicaciones del árbitro y se retira Ahora Japón tiene que continuar con solo 10 jugadores en el partido Debido a la falta que se cometió, al equipo de Francia le conceden un penalti Pierre, entra lentamente a la zona de tiro ¡Y anota! ¡Eso es! El guardameta Richard Textex se fue al lado contrario de la portería El marcador indica 2 contra 1 Ahora Francia es quien lleva a la delantera Vamos a alcanzarlos ¡También debemos cubrir al lugar de Guillermo! Steve, yoga Steve tiene razón, tenemos que aliviar aquella humillación por la que pasó Guillermo ¡Claro! Armand Japón perdió a un jugador y juega con 10 hombres Esperemos que puedan alcanzar a su oponente Muy bien, hay que hacerlo Japón da el saque de salida Misaki lleva el balón y avanza hacia la portería Pero los defensas tratan de impedírselo Y de embargo, Misaki lo destriba La forneón empuja a Misaki y cae al suelo ¿Habrá cometido una falta? No, el árbitro dice que continúe No es justo, ¿por qué no la marcó como una falta? Parece que está ciego ¡Huga recupera el balón con una balita! ¿Estás listo, Oliver? ¡Claro que sí! Esta vez la combinación de Oliver con Hugo va contra Francia Ambos mantienen una estupenda marca de tiro ¿Quién de los dos intentará meter el gol? ¡Es tuyo! Oliver recibe el pase de Hugo ¡Hay que bloquearlo! Oliver realiza un pase de tacón Y Misaki aparece para... ¡Vamos, suban en línea! ¡Oye, Steve! Muy bien, este gol es mío ¡Gol! Con un estupendo tiro del tigre Japón empata el partido Y vean esto Es la señal que indica el fuera de lugar El árbitro no hizo válido el gol de Steve Hyuga Esto es el colmo Ya me cansé de que marque mal La defensa de Francia se movió después de que Misaki pasó el balón ¿Qué no lo vio? ¡Regresen, muchachos! Francia continúa inmediatamente con el partido Mientras que Japón no tiene la defensa suficiente Están en un grave riesgo ¡Ataque! Japón está regresando Pero no pueden detener el ataque de Francia Ya están en la portería de Japón ¡Cuidado! ¡Pueden anotar! ¡Y gol! El marcador queda tres contra uno ¡Francia lleva la ventaja por dos goles! Benji Entiendo que quiere salir a jugar Pero esto es para que Richard obtenga más experiencia a nivel internacional Permanece sentado un poco más Disculpa, Benji Hyuga corre para cambiar el rumbo del partido Y Eddie Briggs lo sigue No permitiré que las cosas sigan así Anotaré otros dos goles a nuestro favor ¡Ya lo verán! El equipo de Japón hace pases veloces Ambos hacen una gran combinación ¡Tú puedes Misaki! Misaki se prepara para cabecear ¡Te lo permitiré! ¡Increíble! ¡Fierro intercepta! ¡El balón se pierde! ¡Pero hoy veráse uno de sus tíos favoritos! ¡Y es gol! No es posible No puedo creerlo ¡El árbitro señala una falta! Parece que el árbitro declaró peligrosa esa jugada Y la descartó totalmente Japón vuelve a perder otra oportunidad Ninguno de sus dos goles fue válido ¡Ataque! ¡Ay por Dios! ¡Y ahora Francia ataca! ¡Protejan la portería! Si nos anotan otro gol estaremos acabados ¡Hay que protegerla como de lugar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Espera Oliver! ¡Oliver! Oliver penetra al área burlando a ocho jugadores ¡Ningún francés puede detenerlos! Tengo que anotar un gol Antes de que llegue el segundo tiempo ¡Adelante Oliver! ¡Tienes que llegar hasta la portería! Oliver se mueve rápidamente Después de dejar a ocho jugadores franceses ¡Se dispone a enfrentar al guardameta! ¡Es ahora o nunca! ¡Entra! ¡Tira pero pega en el poste! ¡Y el portero la toma! ¡Dio la impresión de que hubiera entrado! ¡Sí! ¡Entró! ¡Estupendo! ¡A jugar! ¡No es gol! Al árbitro no le pareció que el balón entrara a la portería Esta es la tercera vez que anula un gol en el partido ¿Pero qué dijo? ¡Eso es imposible! ¿No fue gol? ¿De nuevo? Termina el primer tiempo Japón está en graves problemas Ahora tienen que anotar dos para empatar el marcador ¿Verdad que había entrado a la portería? ¿Qué le pasa a ese árbitro loco? ¿No estará del lado del equipo francés? No es justo que les hagan eso Han llegado demasiado lejos Todo saldrá bien Todo estará bien Oliver no dejará que lo venzan Es cierto Oliver no se da por vencido tan fácilmente ¡Es un árbitro vencido! ¡Es un árbitro vencido! ¿Cómo pudo haber hecho esto? Muchachos ¡Demonios! Ese árbitro no hizo válido ninguno de los tres goles que anotamos De no ser así Nosotros llevaríamos la ventaja No se lo perdonaré Si perdemos este partido ¡Me las pagará! Ya cálmate, Víctor ¿Qué podemos hacer? Todas esas oportunidades se están yendo al equipo francés No importa qué tanto nos esforcemos Jamás nos alcanzaremos Las decisiones del árbitro siempre se respetan La única misión que tiene un jugador en el campo de fútbol Es no quejarse con el entrenador Sino tomar el balón y dirigirse a la portería para anotar goles Solo tiene que llevar a cabo su estilo de fútbol Sin dudar de él mismo Roberto ¡Muchachos! Este coraje que sentimos debemos reflejarlo en el juego No con el entrenador Hagámoslo por Guillermo Muchas gracias, amigo Muchachos Hay que anotar goles de la manera más justa para colocarlos a la cabeza del partido Esa es la única forma ¡Lograremos ganarles! Lo que dice Oliver es verdad ¡Tenemos que hacerlo por Guillermo! ¡Sí! Los equipos vuelven a salir Comienza el segundo tiempo Muchachos, ánimo Tienen que arreglárselas para ganar este partido ¿Entrenador? Ya estoy listo para salir a jugar Dispone de mí cuando quiera No es necesario esperar los últimos 10 minutos De acuerdo Gracias, Andy Johnson Japón empieza las hostilidades en el segundo tiempo ¿Estás listo, Tom? ¡Claro que sí! ¡Cuando digas, Oliver! Y avanza con la combinación dorada Oliver y Misaki juegan como ofensivos ¡Allá va! Esto es increíble ¡Una gran jugada consecutiva! ¡Miren esto! Pierre marca a Misaki para detener estos pases ¿Entonces? Está haciendo un pase para escapar No le funcionará ¡Defensa! Oliver le pasa el balón a Hyuga Sin embargo, será fuera de lugar ¿Qué? ¡Esperen! Hyuga no se mueve El balón hace una curva Y en defensa, Callahan corre a recibirlo Pero no está fuera de lugar ¡La portería está desprotegida! Tiene que entrar ¡Y es gol! ¡Genial! ¡Este gol sí es válido! Callahan se dio cuenta del engaño y corrió por detrás para deshacerse de la defensa francesa ¡Ese sí fue un gran disparo, Armand! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, Armand! ¡No! ¡El marcador es 3 contra 2! ¡Han transcurrido 10 minutos del partido! ¡Y Japón ha logrado votar gol! ¿Cuándo puede ganarlo la selección de Japón? ¿Ah? ¡Muy bien! ¡El equipo de Japón solo necesita un gol para alcanzar a Francia! ¡Lo logramos! ¡Ahora anotar más goles, muchachos! ¡Sí! ¡Vaya piel! No puedo perder este juego No importa que reciban llamadas de atención no se darán por vencidos Japón son un grandioso equipo pero no lograrán ganarle a Francia El partido continúa y Pierre Leblanc interrumpe aquellos momentos gloriosos del equipo japonés ¡Veamos qué puede hacer! ¡Recuperemos ese balón y anotemos! ¡Como digas! Pierre burla la defensa de la gran combinación dorada ¡No se queden viéndolo! ¡Hay que detenerlo! ¡Vamos por él! ¡Y eso fue todo! ¡También pasa por Hugo! ¡Eddie Braggs y Hernández! ¡Pero qué velocidad y elegante utilicen sus técnicas! ¡Bien muestra sus verdaderas aptitudes! ¡Después de burlar a la defensa japonesa! ¡No te lo permitiré! ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! ¡Richard Sextex le da su valor! ¡Pero no! ¡Anotan el gol! ¡Sí, lo metí! ¡No hay gol! Parece que el árbitro anula el gol ya que Napoleón comete una falta al momento de disparar Ahora Francia se queda sin anotación ¿Qué? ¿Si la marcó? ¿Qué trae ese árbitro? Creí que estaba del lado de los de Francia ¡Demon! Paul Damon está en el suelo Tal vez se lesionó ¿Será posible que continúe jugando? Entrenador Déjeme jugar, por favor Bien Los jugadores franceses están dominando el partido Necesito que ayudes en la defensa Parece que Paul Damon no podrá continuar Los entrenadores se encargan de llevarlo a la banca Ahora tenemos al gran caballero del campo, Andy Johnson Me parece un excelente sustituto Escúchame bien, yo marcaré a Napoleón y también cubriré la defensa A cambio de eso, tú te encargarás de la ofensiva Prepárate, Pierre Oliver se dirige directamente a Pierre Después de hacer esa jugada me he dado cuenta Necesito pasar a Pierre o de lo contrario No veré la victoria Así es, Oliver Ya verás, Pierre La corriente del partido cambiará No puedo perder por nada del mundo Ya que los franceses creen en la victoria de nuestro equipo Los capitanes de ambos equipos se enfrentan Pero Pierre se sale con la suya Oliver no puede pasar al capitán de Francia Su resistencia es tremenda ¡Ataquen! ¡Sí! Francia toma fuerza para atacar de nuevo ¡Ahora! ¡Bien! Dio el pase sin problemas Francia cae en un fuera de lugar ¿Qué hace? Andy Johnson controla la línea de defensa Ellos hacen la misma jugada que les hizo Francia ¡Muy bien, Andy! ¡Ahora! ¡Sí se puede! Ahora Andy Johnson le pasa el balón al capitán Oliver Atom Veamos cómo Oliver se las ingenia para penetrar la defensa de Francia ¿Qué? ¡Miren eso! Oliver trata de desafiar de nuevo a Pierre ¡Tendremos otro encuentro entre capitanes! Sabía que iría a enfrentarlo No importa quién sea el enemigo No me daré por vencido Te enfrentaré las veces que sea hasta derrotarte ¡Te demostraré que puedo pasarte! ¿Qué está pensando? ¿Otra vez quiere desafiarme? ¡Allá voy, Pierre! ¡Y lo hace! Oliver logra un dribleo constante ¡No ha superado la defensa de Pierre! Finalmente Oliver Atom supera ese encuentro de capitanes Después de pasar a Pierre Oliver acelera constantemente ¡Nadie puede detenerlo! ¡Anotaré para poder empatar! Oliver driblea y hace un tiro largo ¡Y es gol! ¡Oliver anotó con un tiro con chocle! ¡El equipo de Japón empata a los 20 minutos del segundo tiempo y con solo 10 jugadores! ¡Qué bueno! Esos sujetos son unas bestias ¡Qué manera de hablar es esa! ¡No debería ser tan grosero! ¿Entonces cómo quieres que lo diga? Que tienen un gran espíritu de pelea No puedo creerlo Ese sujeto logró hurlar mi marca ¿Qué pasa, Pierre? ¡Aún siguen empatados! ¡Ustedes fueron, Francia! ¡Esto no significa que ya perdieron! ¡Ánimo, joven Pierre! Podemos ver cómo la gente en las tribunas le da ánimos al equipo francés Nosotros contamos con toda esa gente que nos apoya Por lo tanto, no podemos decepcionarnos con un juego miserable Usemos nuestra carta triunfal, Napoleón Por supuesto ¡Muy bien! ¡Hay que usar nuestro ataque de la Torre Eiffel! ¡Bien y Napoleón hacen un gran trabajo de paces! ¡Japón no puede robarle este balón! Nos elevamos hacia la cima y nuestro objetivo es la portería de Japón Nuestra técnica imita la maravillosa forma de la Torre Eiffel La cual preparamos para las finales ¡Es el ataque de la Torre Eiffel! ¡Que alguien los intercepte! ¡Roben el balón! La defensa de Japón no puede con ellos ¡Están despedidos! Nadie puede detenernos cuando Napoleón y yo jugamos con el corazón Ahora solo queda Andy Johnson como defensa ¡Yo protegeré la zona! ¡Algospos jugadores se enfrentan! ¡El balón sale volando! ¡Ve por él, Napoleón! ¡Les daré otro de mis tiros! ¡No te lo permitiré! ¡Y es gol! ¡Cuatro contra tres! ¡El equipo francés nuevamente queda en la delantera! ¡Equipo! ¡Vamos a cerrar la defensa! ¡Claro! ¡Japón estará dispuesto a atacar o tal vez han gastado todas sus energías y se resignarán! ¡Ánimo! Oliver ¡Ahora todos los jugadores de Francia están en posición de defensa! ¡Ahora todos los jugadores de Francia están en posición de defensa! ¡Hasta el Capitán Pierre se encuentra cerca de la portería! ¡Queda muy poco tiempo para que se termine el partido y Francia hace lo posible para mantener su ventaja! ¡Ahora van a cerrar la defensa! ¡El partido sigue con un dribleo continuo de Oliver Atom quien penetra a la zona de ataque! ¡Ahora se prepara a dar un tiro! ¿Será un tiro con Chocle? ¡Napoleón lo bloquea! ¡Pero Hyuga lo recibe! ¡Márquenlo! ¿Qué? Francia se une para bloquear el tiro de Steve Hyuga Oliver es marcado por Napoleón y Armand El creador del tiro del águila tampoco puede hacer nada Francia no permitirá que Japón haga un tiro largo Muy bien, con esto será suficiente Si no nos permitimos que hagan un tiro largo, ganaremos el partido Solo quedan escasos segundos Francia será el ganador de este partido Radios, no puede terminar así Pueden hacerlo Ya no queda mucho tiempo ¡Steve! ¡Aquí estoy! ¡Krisaki está libre! ¡Ahí va! ¡Krisaki recibe el pase! ¡Deténganlo! ¡Sí! ¡No! Aún no se declara nuestra derrota Yo anotaré ese gol Si lo logro, jugaré más fútbol soccer con mis compañeros Quiero jugar en las finales, por eso ¡Vamos a ganar! ¡Krisaki utiliza maravillosas técnicas con las cuales derriba la imponente defensa de Francia! ¡Finalmente el jugador que le espera es... ¡Pierre Blanc! Muy bien, Misaki Esto decidirá por todo ¡Aquí voy! ¡Misaki pasa bien! ¡Cae el suelo! ¡Aún así no se da por vencido! ¡No lo conseguirá! ¡No soporto más! ¡No te des por vencido, Misaki! ¡Oliver aparece sorpresivamente! ¡Anota! ¡El baloneta es gol! ¡Y el árbitro indica el final del partido! ¡Bien, Oliver! ¡Japón lo consiguió! Gracias a la inesperada jugada de Tom Misaki ¡Pudieron a empatar el partido de semifinales! ¡Eso quiere decir que nos vamos a tiempo sexta! ¡Bomb y Napoleón chocan en el aire! ¡Es una falta de Bob! ¡Recibe otra tarjeta amarilla y por acumulaciones expulsados del partido! Sinceramente no sabía que tan bien jugarían contra otras selecciones Pero lo han hecho muy bien Han madurado mucho En muy poco tiempo han hecho lo que otros no han podido en años Ahora ya saben qué hacer Háganlo durante estos tiempos extra Confío en ustedes ¡Adelante, muchachos! ¡Sí, señor! Vamos a ganar por Bob Y vamos a jugar la final de mañana ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Bien, dale con el balón! ¡Ven acá, bien! Trata de cubrirme en este atleta ¡No podrás conmigo! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No! ¡No se lleva el balón! Parece que la suerte está con nosotros ¡No! ¡No se le da! ¡No se le da! ¡No entrará! ¡No! 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 Está terminado el primer tiempo extra y aún no hay anotación! El portero de la selección juvenil de Japón puede estar lastimado de la mano derecha. Y si es así, tal vez Francia tenga una ventaja en la última mitad del tiempo extra. Viene que jugar a Oliver en su primer juego en el extranjero. Tiene que resistir y llegar hasta el final. Oliver, tienes que llegar. ¿Qué tienes? ¿Estás bien, Richard? Sí, estoy bien, Oliver. No podemos perder este partido. ¡Claro! ¡Vamos a ganar este juego! ¡Muchachos! ¡Sí! Y ese fue el cuarto tiro de Francia en la segunda mitad. Richard Textex está parando el cañonazo de Pierre. ¡Bermund roba la pelota y pasa a Pierre! Yo sé que puedes, Oliver. Bruce sale por la defensa de la selección juvenil de Japón. ¡Pierre pasa el balón! Ahora es Bermund quien está metiendo a Pierre. Se entienden bien, esos dos muchachos. ¡Benji! ¡Benji! Señor, déjelo jugar hasta el final. Por favor, yo sé que puede. ¡Es mía! ¡Bochis saca un tiro de pierna derecha! ¡Richard Textex! ¡Aquí no pasa! ¡La pelota va en directo a la red! ¡Richard! ¡Tienes que levantarte! ¡Si no, ¿quién defenderá la portería? ¡Resista, muchachos! ¡Deténganlos, por favor! ¡Ah! ¡Richard Textex! ¡Nogra detener el tiro! ¡Ataca! ¡Sigue! ¡No te detengas! ¡Oliver, sale con el balón! ¡Ahora está jugando la ofensiva! ¡Lápid, recusurte el reloj! ¡Oliver! ¡Roberto! ¡Allá va! ¡Oliver, manda un sacro! ¡Es mía! ¡La tengo! ¡Arma tiene la mortalidad! ¿Cómo logró hacer eso? ¡Oliver, toca del tacón y regresa el balón a Steve Hewitt! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo acabaré con él! ¡Y se acabó! ¡El marcador sigue en empate después de los dos tiempos extra! ¡Ahora este juego se recibirá con tiros penales! ¡Vaya! ¡Ha comiso trabajar a pie! ¡Son buenos jugadores! ¡Y no se rinden! ¡Roberto! ¡Sabía que vendrías, amigo! ¡Hace mucho tiempo que no te veía, Barbos! Muchas gracias ¡Richard! ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que te reemplace? Ya llegué hasta aquí, señor Es mi deber proteger la portería hasta el final Y no quiero dejar este partido La serie de penales será ejecutada por cinco... ¡Cara! ¡Pempieza, Branche! ¡Es el que va primero! ¡Tenemos que ganar, muchachos! ¡Vamos con todo! ¡Sí! ¿Listo, Richard? ¡Tú para adelante, amigo! ¡Les prometo que saldré victorioso de estos penales! ¡Ya lo verán! ¡Richard! ¡Resiste! El portero siempre tiene una misión importante que cumplir ¡Ahí viene! ¡Es el mejor! ¡El primer tirador de la selección juvenil de Francia es Pierre! ¡El capitán del equipo! ¡Y el primer tiro siempre es importante para un desempat de penales! ¡Es por eso que el honor lo recibe Pierre! ¡El artista del campo! ¡El portero de la selección juvenil de Japón es Richard Textex! ¡Tiene la mano derecha lastimada, pero necesita defender su portería! ¡Sus compañeros observan expectantes! ¡El capitán de Francia viene a cantar! ¡No puedo fallar! ¡Aquí voy! ¡No entrará! ¡No! ¡¿Dónde está la red?! ¡Richard cayó en el engaño! Estaba seguro que debió ir. ¡No! ¡No! ¡No lo bebo a todas! Amoro, el portero de la selección juvenil de Francia toma su lugar. El tirador de Japón en turno es Steve Hyuga. Vamos a hacer esto. Siempre luché por superar a Ólela. Y el producto de la lucha fue el tiro de tigre en el mar de tormenta. Esa es y siempre será mi gran obra. Pero ahora soy el mejor tirador del mundo con mi número nueve. Este tiro penal es mi primer paso hacia la fama internacional. Tengo que anotarlo. ¡Aquí voy! ¡Gol! ¡El primer tirador de la selección juvenil de Japón cumple su cometido! El portero Moro ni siquiera se movió. ¡Qué anotación y qué partido estamos viendo! Ahora tanto Francia como Japón tienen un tanto en su haber. Y el segundo tirador de Francia es Bochy. Este sí tengo que parar yo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dicha reaccionó bien y casi lo ronca! ¡Pero el tiro llevaba demasiada fuerza! Ahora el marcador es dos a uno. Y la lesión del portero de Japón es cada vez más obvia. Ahora voy yo. ¡Armand! El segundo tirador de la selección juvenil de Japón es el gran jugador de Hokkaido Armand. Y ese pañuelo que se ha colocado en la frente nos dice que está preparado para su tiro. Es un marido estiriendo en algún lugar de Francia. Tiene que ser. Espero que vea esto. Siempre he sido muy torpe con ella. Quiero expresarle tantas cosas. Siempre termino siendo el ridículo. Si ganaba la semifinal del campeonato juvenil de la escuela secundaria... Había planeado decirle lo que sentía por ella... ...antes de que se fuera a Francia. Pero no pude ganar. Mari, ahora estoy en Francia. Si gano este juego... ...iré a verte donde estés. Tengo que ganar. ¡Espléndido tiro de arma y el marcador de Colombia, por favor! ¡Sí! ¡El tercer tirador de Francia nota qué gol! Richard no puede detener este balazo. Ahora el marcador es 3 por 2. No quería que Benji viera esto. No puedo mostrar mi debilidad. El tercer tirador de la selección juvenil de Japón es el número 11, Don Misaki. Durante los 3 años que he estado en Francia... ...decidí no unirme a ningún equipo... ...para poder volver a Japón cuando yo quiera. Don Misaki... ...te necesitamos para que juegues en el torneo juvenil internacional de Francia dentro de dos semanas. Es un compromiso importante. Son uno de los mejores irán en ese grupo. Tú has sido elegido. Pero, ¿cómo? ¿Voy a estar en el equipo juvenil? Te entiendo perfectamente. Arreglaremos esto en la cancha. Ese será el mejor lugar. Solo espero que estés preparado, Don Misaki. Yo no jugaba en ningún equipo. Pensaba que no era rival para el Grand Pierre de la selección juvenil de Francia. Pero ahora en este torneo... ...he hallado la respuesta a la pregunta que me he hecho desde hace mucho tiempo. Decidí jugar para Japón con Oliver y con mi equipo. Y aquí estoy ahora. Voy a dar lo mejor de mí. Esto es por Oliver y por los demás. ¡Un tiro excelente! Misaki anota y estamos 3 a 3 en el partido. ¡Buen tiro, Misaki! ¡Buen trabajo! El cuarto cobrador de Francia es Trent John Root. El cuarto cobrador de Francia... Tirador diestro, ¿no? Claro. Quieren aprovecharse de mi mano derecha lastimada. Pero si puedo atrapar ese tiro, se van a repetir. ¡Y el balón entra por el lado contrario! Logró engañar. Hora de esperarse. Tenemos el juego, Pierre. Solo falta el último tirador. Y ese soy yo, mi querido Richard. Levántate, Richard. Saca fuerza de flaqueza para llegar a ser un portero internacional. Para llegar a estar entre los grandes. El cuarto cobrador de Japón es Andy. Ha contribuido mucho como entrenador y cobrador para los triunfos que la selección juvenil de Japón ha logrado hasta hoy. A pesar de su problema... Cuando me nombraron entrenador para el torneo, no podía creerlo. ¡Es Armand! Andy, no esperábamos verte en la selección. Nos sorprendiste a todos. Si no me elegían por mi problema del corazón, realmente no serviría para esto. Pero no voy a rendirme. Voy a jugar para el equipo nacional de Japón. Quiero llegar a ser parte de ellos. Quiero llegar a estar en estos muros. Ser uno de estos carteles también. Un haz del fútbol de talla internacional. Mi sueño es jugar copas internacionales con ustedes, muchachos. Y con el equipo de Japón. ¡Y lo voy a realizar! Benji. Siempre estás un paso delante de mí. He llegado a verte como mi eterno rival. En eso nos hemos convertido. Pero ahora necesito vencer a ese jugador francés y vencerme a mí mismo. Superarme e ir más allá de lo que puedo dar. Más allá del dolor. Veamos si el quinto tirador de Francia, Napoleón, puede anotar en esta oportunidad. Voy a anotar. Y seré un héroe para Francia, para mi gente. Voy a anotar. Voy a detener el tiro, aunque me lastime más la mano. Pero ese balón no va a entrar. ¡Defensa, Seiken! ¡No, no puede ser! ¡No, por Dios! ¿Cómo? ¿Cómo pudo pasar esto? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese es nuestro portero! Bien hecho, Richard. Ese es el verdadero portero Tex-Tex. Mi rival. ¡Adelante, Oliver! ¡Son tuyos! Acábalos ya. Ve por ellos. ¿Qué esperas, capitán? ¡Aquí voy! Y el quinto al turno de la Selección Juvenil de Japón es nada menos que el capitán Oliver Ato. Y si él anota en este momento, Japón habrá derrotado al favorito local, Francia. Y pasará a la gran final del torneo. Pero si falla, el partido se irá a muerte súbita. El primero que logre anotar un gol romperá el empate y ganará este reñidísimo partido. Oliver, tengo la mano derecha hecha a pedazos. Tienen que anotar ahora. Yo estoy acabado para este partido. ¡Ganen! Richard. Excelente parada. Acábalos, por favor, Oliver. Tú puedes. Sí, puedes estar seguro. Richard, voy a derrotarlos con el espíritu que has mostrado. Corriste el mayor de los riesgos para un deportista. Expusiste tu integridad física. Y yo sé muy bien lo que es una lesión. Tengo que corresponder tu sacrificio. Tengo que anotar por ti. Por todos. Quiero decirte algo sobre este juego, Oliver. Sí, señor. Escúchame. No tienes que participar. Es mejor que te concentres en sanar por ahora. Es lo que necesitas en este momento, Oliver. Es lo que te aconsejo. La lesión significaba que no podía ayudarlos. No pude ir a Europa y la desilusión casi me hace renunciar a este torneo. Pero mis compañeros siempre estuvieron conmigo. Con su apoyo y su cariño pude salir adelante. Realmente les debo mucho. Es tuya, amigo. El número 10 siempre es para ti, Oliver. Eres el 10 de nuestro equipo. Eso me hizo entender el valor de la amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo. Ahora no puedo defraudarlos. Ni a ellos ni a mí. Voy a anotar por ellos. Por mi país. Y por mí. Hazlo, Oliver, por favor. Oliver. ¡Vamos por la victoria, Oliver! ¡Ese gol es tuyo, Oliver! ¡Tú puedes, Oliver! ¡No lo pierdas! ¡Hazlo, Oliver! ¡El balón se fue hasta el fondo! ¡El capitán Oliverazo recibió el tiro penal! ¡Sí! ¡Y la victoria del equipo de Japón por 5 a 4! ¡Un gran triunfo! ¡Un triunfo de todo un equipo! ¡Un equipo de estrellas, héroes! Oliver. ¡Ganamos, Richard! ¡Bien hecho! ¡Tú lo lograste! ¡Este triunfo es tuyo! ¡Oh, Oliver! Hiciste un excelente trabajo. Gracias, Benji. ¡Qué partido más difícil, amigo! A Ford y a la Ford muy temprano en el juego, pero aún con 10 hombres logra sobreponerse y llegan hasta los tiempos extra y luego a los penales. Así que la selección juvenil de Japón logra vencer al equipo de Francia en su casa. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo logró! ¡Oliver, lo logró! ¡Muy bien, Oliver! ¡Maldición! ¿Cómo pudo detener mi disparo? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Lo hizo porque estabas tenso. Eso fue lo que pasó, Napoleón. Generalmente estás más relajado y tiras mejor. Pero hoy hemos perdido. Este no es nuestro fin. Este no es nuestro fin. Nosotros tenemos mucho que dar. ¡Sí! ¡Mamizaki! Hoy has ganado. Nuestra batalla apenas empieza. Ya nos veremos. Y entonces yo seré el que ría. Muy bien, muchachos. Hicieron un excelente trabajo. Estoy dispuesto. Esto es impresionante. Ahora también los seguidores de Francia están vitoreando ambos equipos por este fantástico partido. Y la verdad es que estos dos equipos son ganadores. El público lo reconoce y les da su apoyo y su cariño. El equipo de Japón está creciendo mucho y muy rápido. Pero los venceremos en la final. De eso yo me encargo. Buen trabajo, muchachos. Bien hecho. Los felicito a todos. Muchachos. ¡Ganamos, Bob! ¡Vamos a jugar la final! Sí, ganamos. Bob, ya no llores. Esto es para estar alegres. Guarda tus lágrimas para mañana que ganemos la final. Se equivoca. No estoy llorando. Es el sudor. Vamos a dar las gracias por el apoyo. Vengan todos, muchachos. Gracias. Muchas gracias. ¡Armas! ¡Felicidades! ¡Hola, Mari! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! Roberto, quiero decirte que voy a llevar a Oliver a Argentina. ¿Eh? Sí, no te sorprendas. Voy a hablar con la Asociación Japonesa de Fútbol mañana después de la final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y al fin llega el momento esperado. Hoy es el día de la final. Esta tarde se enfrentarán las elecciones de Alemania, que hasta el momento no ha tenido muchos problemas para llegar a estas alturas, y Japón, que ha derrotado a Argentina y a Francia en encuentros memorables. Pero hoy sabremos quién será el campeón del torneo. ¿Ya tienen a su favorito? ¿Están listos todos? ¡Listos! Voy a presentarles a alguien. Es nuestro portero... Dieter Müller. ¡Es Müller! ¡El portero misterioso! ¡Fantástico! Escuchen, muchachos. Tengo que pedirles un gran favor. Dejen que Dieter Müller juegue un poco en el primer tiempo. Como usted diga, entrenador. Como usted diga. Sea lo que sea, parece interesante. Vamos contra Japón, y así si ellos nos anotan, nosotros volveremos a anotar cuantas veces sean necesarias. Sí, todos estamos aquí para apoyar a Oliver. ¡Sí, señor! Oh, perdónense, sé que mi esposo molesta mucho. Ay, no. Me gusta que haya gente apoyando a Oliver cuando juega. Aquí tiene. ¡Ay, qué bien se ve! Voy a partirla para que nos alcance y luego la traigo. Es todo lo que tenemos. Miren, ya están saliendo los jugadores. ¡Vengan! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, sí! ¡Vamos, acábalos, Oliver! Adelante, Oliver, gámenle. Los jugadores están en la cancha y se escucha la enorme ovación del público. El juego de hoy es el más importante del torneo. ¡Ay, mamá, rápido! ¡El juego está comenzando! Ya voy. Los jugadores toman sus posiciones. Este partido puede verse como un encuentro entre dos grandes porteros. Müller de Alemania y Benji de Japón. Dos grandes que se enfrentarán por primera vez en sus carreras. El primer partido de Benji en el torneo, ¿eh? Vamos a ver cómo se porta en un compromiso de este tamaño. ¡Vamos a jugar, Schneider! Daré mi mejor esfuerzo para no tener que arrepentirme. Estaré vigilando a Oliver. Ya quiero ver la sonrisa en su rostro cuando gane este campeonato. Vamos, Oliver, muéstrales quién eres. ¡Muéstrales! Carl, juega como un orgulloso alemán. ¿Papá? Hola. Hola. Y el saque es para el equipo de Alemania. Es el momento. Ya sabes qué hacer. Y ahí va Tom a enfrentar a Schuster. Pero Schuster burla la defensa fácilmente. Schuster, número 10. El 80% de las veces siempre trata de penetrar la defensa por la izquierda. Pero tiende a perder el control del balón por momentos. Y ese momento es... Ahora. ¡Olvídalo! ¡Oliver! Los datos de Benji eran correctos. ¡Qué suerte! Perdió el balón fácilmente. ¡No puede ser! Bien hecho, Oliver. Benji les informó. Es nuestra oportunidad a la ofensiva. ¡Oliver Atom tiene el control del balón! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Tom! ¡Increíble! ¡Oliver Atom esquiva la barrida de Hans! ¡Buen pase, Tom! ¡Oliver y Tom toman el control de la media cancha! ¡Venga! ¡Veamos si pueden doblar al misterioso gigante Luther Muller! ¡Una verdadera estrella! ¡Ese portero! ¡Parece que Oliver Atom perdió la concentración! ¡Se ve vacilante! ¡Oliver! ¡Hazlo, Oliver! ¡Vaya portero! ¡No hay ángulo para tirar! ¡No tengo ángulo! ¡Vaya portero! ¡No hay ángulo para tirar! ¡Tendré que usar toda mi fuerza! ¡Allá va! ¡Disparos de Oliver! ¡La pelota se eleva mucho! ¡Pero luego hace una curva y cae! ¡Mule retrocede! ¡Está muy cerca de su propia línea! ¡Salta por el balón! ¡Está levantando sus fuertes brazos! ¡Es impresionante el físico de este portero! ¡Vean eso! ¡Toma el balón con una sola mano! ¡Qué poder! ¡Detuvo el disparo fácilmente! ¡Detuvo mi tiro con Chample! ¡Juter Müller es un arquero excelente! ¡Ahí está una muestra! ¡Oliver! ¡Es Müller! ¡Y no está nada mal! Tienes razón. Ahora vamos a jugar. ¿Pero qué hace? ¡La está regalando! ¡El equipo de Japón vuelve a tomar el control del balón! ¿Qué clase de táctica es esta? ¡Nunca la habíamos visto! Aunque quiere burlarse de nosotros, ¿eh? ¡Ahora verá! ¡Everest va por la anotación! ¡Si es tan grande debe ser lento también! ¡Toma! ¡Haz el tiro del halcón y... ¡Juter Müller la detiene! ¡No cabe duda! ¡Este jugador es grande pero rápido también! ¡Lo hemos visto atacar un magnífico disparo de Everest! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Veamos quién sigue! ¡Maldición imposible! ¡Lo paró! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora se acerca un defensa! ¡Es Armand! ¡Oliver tiró arriba a la izquierda! ¡Everest arriba a la derecha! ¡A ver por abajo a la izquierda! ¿Qué te parece esto? ¡Tiro de águila! ¡Es un tiro largo pero muy potente! ¡Y el portero vuelve a quedarse con el balón! ¡No puede ser! ¡Ahora viene Paul! ¡Toma esto! ¡Es un tiro abajo potente y a la derecha esta vez! ¡Müller se lanza de nuevo! ¿Pero qué está pasando? ¡Stick se denata! ¡Intenta robar el balón! ¿Podrá llegar a tiempo? ¡No! ¡Detiene el tiro solo con el brazo izquierdo! ¡No puede ser! ¡Lanzó a Steve al suelo solo con la fuerza de su brazo! ¡Y todos sabemos que Steve es un jugador fuerte! ¡La tengo! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar también! ¡Adelante! ¡Huster y Cole van por abajo! ¡No te pases de listo! ¡Y es una fuerte falta sobre Oliver Atom! ¡Espero que no haya sufrido un daño de consideración! ¡Parece que no se levanta! Oliver, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Estoy bien. No es nada. Necesitan más para derrotarme. ¡Y Japón tiene un tiro libre! ¡Es fuera del área, pero tienen muy buenos artilleros! ¡Es su primera jugada de peligro! ¡Háganse a un lado! ¡Sin barrera! ¡Pero Müller! ¡Alemania no está poniendo barrera! ¿Qué estrategia será esta? Se está burlando de nosotros. ¿Cómo puedo anotarle a un portero perfecto? No podemos intentar los mismos tiros. No podemos jugar de la misma forma con este fenómeno. Oliver, ya lo viste. Se está burlando de nosotros. Vamos a darle una lección. Steve, ven un momento. No van a funcionar sus trucos. Piden y yo detendré lo que me manden. Estoy esperando. De acuerdo. Ya te entendí. De aquí viene Japón. Será Oliver Atom o Steve Huga el que cobre. Adelante. Sí. Salen los dos al mismo tiempo. Es el tiro del tigre. O el tiro con Chample. El portero no puede saber lo que le espera. ¿Qué pasa? Oliver Atom se adelanta, pero Steve está muy cerca. Listo. Steve pasa por detrás. Qué interesante truco. Atom saca un tiro de media potencia y Steve se adelanta para arrematar. Para vencer a ese portero, tengo que tirar con mi instinto de cañonero. Tengo que poner toda el alma en este tiro. Steve está a punto de sacar un poderoso disparo. ¡Y allá va! Parece que el portero no puede controlarlo. Es demasiado potente. Y haciendo gana de una gran técnica, Müller mete las rodillas para atenuar la potencia y la tiene. Otro punto para el espectacular Müller. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Oliver. Tengo una corazonada. Es entre las piernas. Estoy seguro que un túnel podría vencerlo. ¿Un túnel? Parece como si Alemania estuviera jugando con Japón. Víctor consigue la pelota fácilmente. La pasa para Atom. Atom avanza con el esférico. Si Steve tiene razón, podremos solucionar esto. Veamos si puede ahora. Atom, prepara el disparo. Oliver. Olvidé decirte que con él no funciona eso. No es un tiro de potencia. Es una línea baja, pero va directamente hacia el portero. Veamos cómo reacciona. El tiro llega y el portero lo detiene. No, no puede controlarlo. El balón sale hacia arriba. Al fin vemos una debilidad. Sí, Steve tenía razón. Everett va a rematar. Everett, tira entre las piernas. ¡Sí! ¡Haz el tiro del halcón! Ahí está el tiro. El portero parece confiado. Y le pasa entre las piernas, pero él tenía preparada la mano derecha por detrás. Nadie puede contra este increíble portero. ¿No tiene ninguna debilidad o qué? No me voy a rendir. Tal vez ese portero no tenga debilidades, pero no existe un portero al que no se pueda vencer. De eso sí estoy bien seguro. Sí, Oliver. Sí, tienes toda la razón. Oliver Atom, recupera el balón y avanza. Vamos a intentarlo. Oliver está pensando lo mismo que yo. Lo sé. ¡Adelante! Sí. Oliver Atom y Steve Huga disparan al mismo tiempo. En la combinación del tiro con Chample y el tiro de Tigre. Las dos fuerzas juntas. ¡Detelo! ¡Allá vamos! Este disparo tiene un efecto increíble. El balón nos está quieto. ¿Podrá detenerlo el portero? ¡Vátenlo, Miller! Tranquilos. ¡Juego con esto! ¡No! 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 ¡Y el portero la tiene! ¡Este atleta detuvo ese tiro que parecía simplemente imparable. ¡Maldición! Pero no voy a rendirme. Yo tampoco, Steve. Voy a anotarle a ese sujeto. ¡Soy el as de Japón y tengo que demostrarlo! ¡Claro! La selección juvenil de Japón no se rendirá tan fácilmente. Bien, niños. Creo que ya es hora de empezar a jugar. ¿Ah? ¡Ahora! ¡Y qué poderoso despeje! ¡Pocas veces se había visto esa fuerza! ¡Esto constituye el contraataque de temanía! ¡El balón está en la zona de peligro! ¡Margas se prepara para bajar el dios! ¡Aquí estoy! ¡Margas prepara un remate de cabeza! Clifford y Margas chocan neutralizando el balón. ¡Está a la deriva! ¡Ahí está Schneider! ¿Qué va a hacer? ¡Hazlo! ¡Schneider se tira hacia atrás y va a disparar! ¡Está por sacar un tiro potentísimo! ¡Estos dos jugadores no me dejan ver! ¡Ya te tengo, Benji! ¡Schneider, dispara hacia arriba! ¡Benji hace un gran esfuerzo! ¡Lo tengo! ¡Gol de Alemania! ¡El equipo germano tiene la ventaja! Schneider hace el primer gol del equipo alemán y el marcador se mueve 1 a 0. ¡Alemania arriba! ¡Adelante, Carl! ¡Carl! ¿Vieron eso? ¿Lo vieron papá y mamá? ¿Marí? Un gol es suficiente para ganar. Este encuentro ya es nuestro. ¿Por qué? La generación de Oliver tiene la fuerza para cambiar el soccer japonés. Japón tiene que ganar este título mundial para entrar de lleno en las copas internacionales. Y estos muchachos son la única esperanza. Alemania ganará el partido. ¿Tú crees? No es tan fácil vencer a Japón. ¿Lo dices porque Japón tiene a Oliver? Así es. Hasta días tendrá problemas para anotarle al equipo de Schneider y Müller. Japón no tiene experiencia internacional. Ni siquiera con Oliver, Japón es rival para el equipo alemán. Es mejor que no te hagas ilusiones. Alemania es uno de los equipos más fuertes del mundo. Yo pienso que han aprendido mucho en Europa. Y la experiencia es más importante para ellos que si ganan o pierden. ¿Y quién es usted? Perdón por inmiscuirme. Soy Adriano. Trabajo en la Asociación de Fútbol Japonesa. Usted debe ser el... ...entrenador de Argentina Barbas. Y usted, Roberto Cediño de Los Blancos. ¿Qué opina de Oliver? Debe hacer bastante tiempo que no lo ve jugar, ¿no? Oliver se ha hecho un excelente jugador, como yo lo esperaba. Oliver Atom. Es un excelente jugador. Realmente sorprende que sea japonés. Oliver se lo debe todo a Roberto Cediño. Señor Cediño, ahora voy a ver al equipo de Japón. ¿Tiene algún mensaje para Oliver o cualquier cosa que quiera que le diga? Señor Fogartini, dígale que recuerde la página 52. Solo dígale eso, por favor. ¿Página 52? ¿Nada más? Sí, nada más. Él comprenderá. Perfectamente. Oliver debe tener presente algo que deben recordar todos los jugadores de fútbol. Si él puede hacerlo, podrá ganar el campeonato. ¡Hay que anotar! ¡Tenemos que empatar este juego, muchachos! ¡Claro, cero! Benji, ese gol te tomó por sorpresa. Sí, pero eso no volverá a suceder. Tengo que jugar muy bien porque estoy en tu lugar. Sé que lo harás bien. Confío en ti, amigo. Este no es un buen momento para cambiar de alineación. Hay que cuidarse de Cal. Saldrá a jugar con todo en el segundo tiempo. ¡De acuerdo! Vamos a usar nuestra combinación para anotar. Ya todos saben qué hacer. Sigamos con nuestro plan, Oliver. Acércate, Bob. Sí. Quiero que hagamos un trato. Mi mano ya está mejorando. Espero que podamos igualar el marcador. El equipo se está acoplando después de los Juegos Internacionales. Eso es lo que necesitamos para ganar. Bien. En el primer tiempo dejamos que Müller se divirtiera. Ahora vamos en serio. ¡Sí! Japón no es gran rival. Será muy fácil. Van a salir fuertes en esta parte. ¿No? ¿Straight? Japón ha crecido mucho en ese torneo. No debemos subestimarlos nunca. Todos sabemos que tenemos una misión y ya sabemos cómo hay que cumplirla. Nuestro deber es salvaguardar el prestigio de la Selección Juvenil de Alemania. ¡Hoy es el día! Tenemos que dar todo lo que tenemos y mostrar a todo el mundo lo que podemos hacer. ¡Sí! En 30 minutos veremos quién es el campeón juvenil internacional. No hay cambios ni de Japón ni de Alemania en esta segunda mitad. ¡Vamos por el empate! Japón está abajo en el marcador por un tanto y hay que alcanzar a Alemania. ¡Adelante, muchachos! ¡Ánimo, amigos! ¡Hay que ganar! ¡Adelante! ¡Tenemos que ganar! ¡Con fuerza! ¡En este momento el equipo favorito salta a la cancha! ¡Ánimo, muchachos! ¡A ganar! ¡Señor Adriano! ¡La página 52 del libro de notas! ¡Recuerda, es la 52! ¿Qué? ¿Las notas? ¡Oliver, ven! ¿Qué estás haciendo? ¿Las notas? ¿Se refería a las notas de Roberto? ¡Y aquí inicia el tiempo complementario de este partido de la final! ¡Oliver toma el control del balón y avanza por la banda izquierda! La posición más importante para el fútbol es la de mediocampista. Un orquestador controla al equipo, pero también anota. ¡Oliver! El papel es el del comandante. La nota se refería a la importancia del mediocampista y sus métodos para dar juego. ¡Oliver, campetea a la mitad de la cancha, que es lo mejor que hace! Y también sobre el estilo del dribleo sudamericano. ¡Deténganlo como sea, pero deténganlo! ¡No lo harás! ¡Y con un salto logra pasar! ¡Excelente pase! ¡No tan rápido! ¡Pero cál se lanza para... ¡No! ¡Ascruir el avance! ¡Es un defensa bastante rumbo! ¡Marquen allá abajo! ¡Marquen! De la página 22 en adelante hablan del soccer sudamericano... ...y de las actitudes de los jugadores profesionales. La página 52... ¡Alts pasa el balón a Schneider! ¡Y ahora se lanza al ataque! ¡Jugada definitiva para el gol! ¡¿Qué vas a pasar?! ¡Maldición! ¡Defensa, deténganlo! ¡Ni un gol más! ¡Claro que no! ¡La defensa de Japón enfrenta a Schneider! ¡Pelace un túnel y burla la defensa! ¡Saltó un tiro y... ¡Benji Price lo despeja! ¡Rápido! ¡Al contraataque todos! ¡Benji y Rall van por la pelota! ¡Ahora es su oportunidad! ¡Vamos, Bob! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso no les consolará! ¡Pero...! ¡Nuestra potencia diferida impulsa el tiro! ¡No podrá pararlo! ¡El tiro se va! ¡Se va! ¡Y tú, Misaki! ¡No lo harás! ¡Saca un remate! ¡No puedo pasar! ¡Tom! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Y por el impulso! ¡El impulso es un gol! ¡Ato, Misaki! ¡El dúo de oro al fin logra superar! ¡Olive! ¡Ami Uler! ¡Oh, lo lograron! ¡Logramos el empate! ¡Qué buen remate! ¡A los diez minutos del segundo tiempo! ¡Japón logra mover el marcador! ¡Superando al invencilo de los Duttersmüller! ¡Y así consiguen darle la vuelta al marcador! ¡Gracias a este dúo de oro! ¡Nos hicieron el empate! ¡Bien! ¡Así se hace, Oliver! ¡Ven por el triunfo! ¡Vaya, Müller no pudo detenerlo esta vez! Bueno, estamos de nuevo igual que al principio El juego no es amistoso No podemos estar tranquilos Si tú lo dices, Schneider Un gol más, Oliver Yo sé que podemos Solo uno Sí El señor Fogartini dijo página 52 del libro de notas Es un mensaje Roberto está aquí Me está viendo Está en alguna parte del estadio Está conmigo ¿Dónde estás, Roberto? ¡Roberto! ¡Mira cómo juego! Te está llamando ¿Sabe que estás aquí viéndolo? Sí, así es ¿Podrías decirme qué fue lo que le dijiste a Oliver a Tom? ¿Qué es eso de la página 52? Ah, sí Es algo que cualquiera que viva la emoción del fútbol Debe saber ¿Cualquiera que viva la emoción del fútbol? Sí Oliver lo sentía cuando lo vio por primera vez Y sigue sintiéndolo ahora Y aquí vamos de nuevo El equipo de Alemania trata de anotar un tanto más Herman Kals sale con el balón Cuando el Hamburgo iba en primer lugar en la liga Yo controlaba la defensa Snyder el ataque Pero Kals era la clave para ganar los partidos difíciles Hasta Snyder y yo sabemos que puede ser un magnífico jugador Cuando se decide y lo toma en serio ¡Toma esto! ¡A un lado! ¡Y ahí se encuentran cuerpo a cuerpo! ¡No vayas a lastimarte! Vargas controla el balón Y da un paso a Snyder Snyder va a tirar ¡Se prepara! ¡Aquí estoy! ¡Benji Fry se entiende con el puño y la choca contra el metal! ¡Ha salvado al equipo de Japón! ¡Bien, Benji! ¡Buen trabajo! ¡Buen movimiento, Benji! ¡Estamos iguales en entrenamiento! ¡Siempre nos hemos respetado! ¡Éran otros tiempos! ¡Ahora veremos cuántas veces puedes aguantar mi tiro de fuego! ¡Aquí te espero, Snyder! ¡Snyder se prepara! ¡Snyder se prepara! ¡Aquí estoy! ¡Benji Fry la desvía al metal! ¡Benji ha salvado al equipo de Japón! ¡Bien, Benji! ¡Buen trabajo! Pero los problemas para el equipo del Sol Naciente no han terminado Alemania tiene un tiro de esquina Y el que cobra será ¡Gran Kaltz! Snyder y Schuster esperan el centro en el área También puede entrar Margas con su gran estatura ¡1.80 lo respalda! Puede tirar Pero también puedes entrar ¡Gran Kaltz intenta un gol olímpico! ¡El rechazo! ¡Espejas! ¡Snyder al remate! ¡Liford y Kallagan daban el disparo! ¡Marquen a Schuster! ¡Es mi oportunidad! ¡Claro que no! ¡Y Benji Fry, el portero salva la situación de nuevo! ¡Neutraliza el peligro para el equipo de Japón! ¡Buena parada, Benji! ¡Muy bien! ¡Adelante equipo! Muchas gracias, amigo Creo que debería dedicarme a la defensa ¡A ganar, muchachos! ¡Los alemanes no dejarán de atacar! ¡Tenemos que darles más pelea! ¡El tiempo se está acabando! ¡Han sobrevivido! Sí, no ha sido fácil Aún cuando casi todo el equipo de Japón creció con Oliver Pero te aseguro que tampoco será fácil para Alemania derrotar al equipo de Japón Esos chicos tienen mucho corazón, Barbas Esto es una gran oportunidad o prueba para el equipo, Oliver Veremos si pueden trabajar en conjunto Obstruyan el ataque de Alemania ¡No pierden el balón y Alemania se va al ataque otra vez! ¡Cuidado con la velocidad de su contragolpe! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Otra vez se ven en adelante a Teuzona! ¡Están atacando con el orgullo alemán! ¡Nunca me vencerán! ¡Esto no puede ser! ¡Pero Benji Price demuestra lo que tiene a la selección juvenil de Alemania! ¡Pero Benji está haciéndolo muy bien! ¡Pero solo jugamos a la defensiva! ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación? ¿Qué vamos a hacer? ¡Todo está bien muchachos! ¡Solo necesito que estorben los tiros de Snyder! Creo que soy el único que puede hacerle un gol a Price ¡No te confíes tanto, Price! ¡Ya verás! ¡Y con esta velocidad Carl roba el balón al equipo japonés! ¡También burla Atom! ¡Carl se ha logrado penetrar la defensa japonesa! ¡Se acerca! ¡Va a tirar! ¡Aquí estoy yo! ¡No todos los tiros tienen que ser de potencia! ¡Y le saca un globito a Benji Price que lo sorprende! ¡Ahí está el gol! ¡Cuidado Benji! ¡Cuidado Benji! ¡Y Benji Price increíblemente salvó! ¡Salvó ese gol! ¡Detuvo el balón en la raya! ¡Bien hecho Benji! ¡Eso es! ¡Bien hecho Benji! No estuvo nada mal, lo admito ¡Sigue intentando todo lo que quieras muchacho! ¡Así lo haces más divertido! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Adelante! ¡Demuéstrales! ¡Tengo! ¡Pero qué le pasa a Oliver Atron! ¡No se mueve! ¡Se quedó impávido! ¡Estará contando los pastitos del campo! Página 52 del libro de notas ¡Vamos por él! ¡Voy detrás de ti! ¡Oliver! ¡Oliver! Página 52 del libro de notas ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Lo entendí, Roberto! ¡Ya entendí, Roberto! ¡La página 52 del libro de notas dice ¡Disfruta el fútbol! ¡Y eso es lo que haré! ¿Cómo lo hizo? ¡Aquí dio más fuerza y agilidad! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Si no, se va a convertir en una amenaza! ¡Deténganlo! ¡No debe seguir avanzando! ¿Qué pasa, hermanita? ¡Dinos! ¡Veo alas en la espalda de Oliver! ¡Eso es! ¡Tiene alas! Oliver El fútbol Es de diversión Porque es el deporte de más sencillez Y de mayor libertad Cualquiera puede anotar desde cualquier posición Es el deporte que más gusta en todo el mundo Por eso hay que disfrutarlo Y jugar con alegría Por eso yo amo el fútbol soccer Ámalo tú también Y entonces podrás transmitir ese espíritu a tus compañeros ¡Disfrútalo y vencerás! ¡Ahí voy! ¡Joliver dispara un cañonazo! ¡Es mío! ¡No pasará! ¡Pero Misaki lo desvía! ¡Agrasado y tírate! ¡Maldición, no! ¡Y logran salvarlo! ¡Pero Oliver Atom avanza con una gran velocidad! ¡Es hora de anotar! ¡Y Snyder también va por el balón! ¡Yo te detendré! ¡Se enfrentan capitán contra capitán! ¡Y el balón queda a la mitad! ¡Todavía no! ¡Es mío! ¡Voy por él! ¡No te detendré a la mitad de capitán! ¡Pero el quiero extraño no le permite dominarlo! ¿Qué es esto? ¡Error se lo da a Oliver! ¡No era así! ¡Quien toma el avance hacia la portería alemana! ¡Aquí voy! ¡Tengo la pierna en tu vida por el choque! ¡Parece que prepara la de artillero! ¡Aaah! ¿Qué pudo ha sido? ¡Oliver! ¡Toma decisiones a cada momento! ¡Es mío! ¿Qué? ¡Aton regresa el balón a Hyuga! ¡Adelante! ¡Tira, Steve! ¡Hyuga se prepara! En este momento trae todo lo que tengo ¡No vas a anotar! ¡Háganse a un lado! ¡Este es mi nuevo tiro del tigre! ¡Gol! ¡El fabuloso tiro del tigre venció a los dos gigantes! ¡Snyder y Müller! ¡Müller y Snyder! ¡Ahora Capón se pone adelante! ¡Dos a uno! ¡Así se hace, Hyuga! ¡Ese fue el tiro del tigre! ¡Lo lograron! ¡Al fin! Este es el momento que siempre he esperado como delantero ¡Qué gran tiro, Steve! ¡Increíble! Bien hecho, Olliver Realmente has crecido mucho como deportista ¡Vamos! ¡Toma la ventaja! ¡En el encuentro! ¡Estamos venciendo al favorito del torneo! ¡A Alemania! ¡Esto no es una simple ventaja! ¡Es todo un logro de los muchachos de Japón! ¡Un logro del equipo! ¡Del trabajo del equipo! ¡Adelante muchachos! Aún no termina el partido Alemania 1 Alemania 1 Japón 2 Ahora Japón está arriba de Alemania por un tanto Y ya solo quedan 15 minutos del segundo tiempo Japón está superando al favorito del torneo Alemania Japón es un equipo novato E increíblemente ya está venciendo a Alemania Un equipo de primera categoría en la final Oliver ha hecho muy buen trabajo Oliver ha hecho muy buen trabajo No cabe duda Oliver ha madurado mucho Se ha convertido en un jugador muy hábil Ya ha aprendido a disfrutar del fútbol soccer Él puede ganar la final Y llegar a ser el número uno En todo el mundo El saque es del equipo de Alemania ¡Vamos! ¡Mi pierna está incumida por el choque con Oliver! ¡Snyder pasa el balón para Huster en la banda derecha! ¡No te preocupes Oliver! ¡Nosotros vamos por él! ¡Sí! ¡Ve Bruce! ¡Yo cubro la portería! ¡Ustedes encárguense de los atacantes Bruce! ¡Japón está endureciendo la línea defensiva! ¡El portero Benji Freyster La defensa trata de obstruir el incansable ataque de Alemania! ¡Dentro para acá! ¡Lo tengo! ¡Dentro saca un disparo! ¡Kimisaki desvía el balón! ¡Es una dura defensa a la japonesa! Se volvió a fastidiar nuestra gran oportunidad ¡Quedan solo 10 minutos para el final! ¡Fuera salvada Tom! ¡Ánimo muchachos! Somos el mejor equipo de Europa ¿Por qué no podemos anotarle a un equipo tan débil? Somos el mejor equipo de Europa ¿Por qué demonios no podemos ganar? Aquí no gana el más fuerte Sino el que más fuerza demuestra ¡Denme el balón! ¡Yo sé qué tenemos que hacer! ¡Anda para Alemania! ¡Snyder avanza por el centro! ¡Snyder! ¡No voy a rendirme! ¡Arriba eso! ¡Snyder se prepara para tirar! Tranquilos, no pasa nada ¡No podrás con esto! ¡Es mía! ¡Y la trapa! ¡No viene trabada, Benji! Benji Price ha trabado una excelente atacada neutralizando a Schneider Benji ¡No te dejaré ganar! ¡Sí! ¡Katz, roba el balón! ¡Aquí estoy, Katz! ¡Todavía no, Schneider! ¡Es mi ofensiva! ¡Ya es hora de demostrarles quiénes somos! ¡Katz tiene razón! ¡Adelante, muchachos! ¡Sí! ¡Cuidado, defensa! ¡Ya se recuperaron! ¡Vamos por ellos! ¡Katz supera a Bok! ¡Fácilmente, sigue avanzando! ¡Excelente, drible! Katz es muy peligroso ¡Lo detendré! ¡No tengo tiempo de jugar contigo! ¡Juster! ¡Katz hace cambio de juego para Juster! ¡Es mío! ¡Juster la regresa de Katz! ¡Marquen a Katz! ¡No lo dejen solo! ¡Él es la clave del ataque de su equipo! Aunque Price lo sabe, ¿eh? Pero ya es demasiado tarde ¡Margazate una magnífica pared con Katz! ¡No los voy a dejar! Katz deja correr el balón y rodea la defensa ¡Snyder se lanza al de frente! ¡La defensa japonesa está totalmente dominada! ¡Concreta, Schneider! ¡Dónde es! ¡La leyenda del soccer alemán continúa! ¡Ahí va él! ¡Ahí va él! ¡Ahí va él! ¡Ahí va! ¡Aquí voy solo contra ti, Benji! ¿De izquierda? Pero si es tirador derecho ¿Qué va a hacer? ¡Ya te tengo! ¡Gol! ¡El marcador se pone dos por dos! ¡Alemania suprime a la defensa japonesa y empata el partido! ¡Están empatados, amigos! ¡Bien hecho, Carl! ¡Muy bien! ¡Así se juega, Carlashin! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ese fue un tiro, Schneider! Ustedes me dieron la oportunidad ¿Cómo podía fallar? ¡El capitán no puede fallar! ¡Vamos por ellos! ¡Tenemos que darle vuelta a este partido! ¡Adelante! Pensé que Schneider tiraría con la derecha Pero no perdió seguridad Me engañó completamente Solo nos empataron, Benji Es como si el juego comenzara Oliver, tienes razón Ahora, la próxima anotación es definitiva ¡Tenemos que hacerla nosotros, muchachos! ¿De acuerdo? ¡Sí! Muy bien, Oliver Debes cambiar la mentalidad El equipo que logre eso al final Ganará el partido ¡No te rindas! ¡Sigue hasta el final! El tiempo reglamentario está por terminar Y Japón juega maravillosamente contra Alemania ¿Quién habría esperado estas situaciones desde el partido? El desempeño de la selección juvenil de Japón Ha sido simplemente extraordinario Ahora el juego se remuda ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a demostrar que somos el equipo número uno del mundo! No podemos perder ahora ¡Seremos los campeones del mundo! Quedan cinco minutos del tiempo reglamentario Ahora el equipo que anote se lleva el triunfo y la gloria mundial Oliver Atom recibe el balón ¡Adelante! ¡Es el momento! ¡Tenemos que anotar el gol del triunfo! ¡Vamos, Oliver! ¡Anótales! ¡Aquí estoy yo! La defensa alemana sale rápidamente a enfrentar a Oliver Atom Las cosas se nos dificultan por dejar jugar a este sujeto No podemos dejarlo suelto en la media Tiene que pagar tributos si quiere pasar por aquí Somos mediocampistas alemanes ¡Bien hecho! ¡Vamos! Oliver está en el pasto después de ese tremendo choque contra Kals Pero el juego continúa ¡Oliver! ¡Levántate, Oliver! ¡No, Oliver! ¡No, Oliver! ¡No, Oliver! ¡Levántate, Oliver! ¡Oliver! 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 Oliver sufrió un tremendo choque con Kals Y no se ha levantado, pero el juego continúa ¡Vamos por el gol! ¡Adelante! ¡No lo dejen solo! ¡Japón está en problemas! ¡Oliver! ¡Oliver, resiste! ¡Levántate, Oliver! ¡Levántate, Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver, ¿estás bien? ¡¿Qué esperas, Oliver?! ¡Oliver! ¡Levántate, Oliver! ¡Tienes que jugar para anotar el gol de la victoria en la final! ¡Levántate! ¡Levántate, Oliver! ¡Tenemos que ganar este juego para demostrarle al mundo lo que somos! ¡Levántate, Oliver! ¡Ve por el gol! ¡Levántate! ¡Oliver! Es Roberto Estoy escuchando la voz de Roberto Está aquí conmigo ¡Margat manda un pase largo al lado derecho! ¡Kals controla el balón por la banda! El joven emperador del fútbol alemán, Karls Heinz, tiene que ayudar a anotar el gol del triunfo ¡Schneider, tú eres el futuro de nuestro fútbol! ¡Acábalos! ¡Schneider atiende y está frente a la portería! ¡Danos el gol, Karl! ¡Anota, Karl! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo ya! ¡Deténganlo! ¡Schneider levanta el balón y logra pasar a la defensa! ¡Ahora Schneider y Price están frente a frente! ¡Schneider se prepara! ¡Dejar que anotes! Caíste en el pánico, Benji ¡Te engañé! ¡Tengo el otro lado! ¡La tengo! ¡Benji, vuela! ¡Qué salvamento de Price! ¡Alemania no logra estar con el triunfo! ¡Muy bien, Benji! ¡Es tuyo, Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver Atom se levanta! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ahora voy por ellos! ¡Ahora yo lo detendré! ¡No va a ayudar! ¡Los medios de Alemania se interponen en el camino de Oliver Atom! ¡Ya me diste, Oliver! ¡Allá va, Tom! ¡Deténgan a ese! ¡Misaki está penetrando la defensa! ¡Mi tarea es devolver el balón a Oliver! ¡Somos el dúo de oro! ¡Allá voy! ¡Es nuestra oportunidad! ¡A ver quién nos detiene! ¡Misaki sigue avanzando! ¡Voy a dejarse entrar! ¡Ahí te va, Steve! ¡Pase excelente! ¡Juga va por ella! ¡Pero ahí está la defensa alemana! ¡Deténgan a Juga! ¡Pase el balón por el medio! ¡Haznos campeones! ¡Adelante, Oliver! ¡Oliver Atom la tiene! ¡No dejaré que anotes! ¡Nayga lo obstruye! ¡No! ¡Oliver Atom tira! ¡Y Miura no puede alcanzarla! ¡El tiro con Chample! ¡No sabemos si entrará! ¡Pero ahora sí entrará! ¡Oliver Atom la tiene increíble tirada! ¡Lo tengo! ¡Y es gol! ¡Lo lograron! ¡El gol del triunfo! ¡La selección juvenil de Japón se lleva el campeonato mundial! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡El gol del triunfo! ¡Somos campeones! ¡El número uno! ¡Campeones mundiales! ¡Somos campeones! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡No hicimos! ¡No! ¡Marie! ¡Japón se lleva el campeonato mundial! ¡El equipo japonés logra su primer galardón mundial en toda la historia del deporte nacional! ¡Somos campeón! ¡SCIO! ¡Somos campeones! ¡Sí! ¡Qué buen equipo del mundo! ¡Somos campeones! ¡Felicidades a todos, Selección Juvenil de Japón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades a todos, Selección Juvenil de Japón! ¡Felicidades a todos! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.